Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este directo que vamos a ver cómo empieza y cómo acaba porque llevo toda la semana, lo he dicho ya en Discord, con una contractura bastante jodida bueno, aquí puedo decir palabras rotas, bastante complicada que he empezado las vacaciones el sábado y desde el domingo, pues prácticamente hasta esta mañana he sido Robocop me cuesta todavía mucho mirar a la izquierda, me cuesta todavía mucho levantar la cabeza y cada vez que lo hago me pega unos latigazos aquí, bastante importantes pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, he pedido el chat además a la derecha de pantalla voy a tener que andar cambiando de pestaña para poder leeros así que poco a poco, ya os digo, no empezamos a las mejores condiciones físicas pero sí psicológicas y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar 7 y 31 de la tarde, más de 20 personas ya enganchadas me parecen pocas para todo lo que vamos a contar tratamiento, voy a decir que he hecho una mao bien fría puesta aquí en el cuello y cuando veas que se está calentando, para adentro, primero me la bebo y luego me pongo la lata Kikichu, tú me dices cuál es la mejor manera de hacerlo yo lo que sí sé es la mejor manera de comenzar los directos del Club Deportivo Pepeeros y la mejor manera de empezarlos es contando y dando noticias del Club Deportivo Leganés Beberla, dice Kikichu, lo que hay que hacer es beber la cerveza y claro, ya el nolotilo que te has tomado para el dolor se va a tomar por saco ya cuando te tomen la cerveza bueno, estoy de vacaciones, no tengo que conducir maquinaria pesada ni tampoco camiones así que supongo que quizá pueda mezclarnos los tiles con cerveza, como dice Kikichu y no me pase, creo que absolutamente nada salvo que conduzca o dirija este Club Deportivo Pepeeros por el camino equivocado dice Josema, buenas tardes Oscar, ánimo pues muchas gracias por el ánimo y vamos a ver si yo os levanto el ánimo con las noticias que se vienen del Club Deportivo Leganés como cada jueves vamos a empezar este Club Deportivo Pepeeros con noticia hay que empezar de cara y de frente siempre que está el mercado de fichajes abierto para enterarse de todo, eso es cierto, ya lo he dicho antes hay que estar aquí desde el primer minuto así que para todo el que esté desde el principio y desde ya ese tiene premio ahora mismo la prioridad del Club Deportivo Leganés en este mercado es la de fichar a un lateral izquierdo porque al igual que terminó el mercado del pasado mes de enero igual que acabó el mercado de verano del año pasado el objetivo sigue siendo incorporar a un lateral zurdo a la plantilla porque ahora mismo la verdad es que puro y profesional no hay ninguno hay parches pero no hay ningún lateral zurdo me vais a decir, hombre, Josema puede jugar de lateral izquierdo sí, Josema puede jugar de lateral izquierdo pero por eso digo, hay parches pero no un lateral izquierdo y digo, no hay un jugador profesional que pueda jugar en el lateral izquierdo porque Cayón no puede jugar obviamente en el lateral izquierdo pero de momento tiene ficha de filial y por eso digo, no hay jugador profesional por eso matizo o elijo bien las palabras con las que os digo las cosas o las cuento para no dar lugar a equivocaciones ni dar lugar a dudas por eso el objetivo prioritario ahora mismo del Leganés es traer un lateral y aquí es donde entra en juego una vez más la operación retorno porque las dos opciones que tiene el Leganés ahora mismo para incorporar un lateral zurdo ya las conocéis uno es Eric Franquesa y el otro es Jonathan Silva en un titular, cortito y al pie, conciso y preciso sería el Leganés está intentando la vuelta de Franquesa pero no es una operación sencilla ni siquiera es sencillo que venga cedido ya que además de los acuerdos habituales con el Levante que es el club que tiene propiedad al jugador y con el propio jugador, la salida de Franquesa depende también de la posible marcha de Marcelo Saracci y como plan B el Leganés mantiene la opción de Jonathan Silva un jugador que el Getafe se lo ha ofrecido en las últimas semanas y que desde Butarque no se vería con malos ojos su vuelta al Lega eso sí, si no pueden traer a Franquesa Silva ahora mismo a día de hoy no entrena con el resto del equipo y además no para de repetir en Getafe que se quiere venir al club deportivo Leganes desarrollando un poco más el tema la operación de retorno de Franquesa es compleja porque aparte de tener que llegar a un acuerdo con el Levante para sacarle ya que tiene contrato hasta el año 2025 la salida del lateral, como he dicho en el titular depende de la posible marcha de Saracci por eso no es fácil traerlo ni siquiera como cedido como pasó en el pasado mes de enero enero fue más fácil porque Aler Muñoz como Marcelo Saracci estaban por delante de Franquesa y el jugador Enric sabía que no iba a jugar pero ahora es distinto es distinto porque el Levante quiere vender a Saracci y si sacan al uruguayo se quedarían con Franquesa y con Aler Muñoz como laterales zurdos así que la venta de Saracci corta la posible salida de Franquesa hacia Butarque la operación no es fácil pero tampoco era fácil la de Jorge Sainz en el Valencia y Jorge está ya en el Leganés así que para Chema se puede decir que no hay reto complicado no hay reto que Sierra resista y eso es una buena noticia para el Leganés y si falla lo de Franquesa, ¿qué? bueno, pues si falla lo de Franquesa está la opción de Jonathan Silva que venimos contando desde hace semanas el Getafe lleva semanas ofreciendo a Jonathan Silva a varios equipos de la segunda división uno de esos equipos ha sido el club deportivo Leganés desde el Lega no se ve con malos ojos esa posible vuelta del lateral pero ahora mismo yo lo veo más como un plan B si no viene Franquesa que como la primera opción ya que por lo que percibo por lo que me cuentan y por lo que hablo con la gente del Leganés y con alrededores la primera opción ahora mismo en el Lega es que vuelva a Franquesa a pesar de lo complicado como os digo que es la operación y mientras Jonathan Silva está entrenando aparte con el Getafe no está entrenando con el grupo y en los primeros días de pretemporada me han dicho que el lateral argentino ya dejó caer en varias ocasiones que su intención no era hacer la pretemporada con el Getafe sino que era fichar con el Leganés y hacer la pretemporada con el Lega lo que pasa es que una cosa es lo que quiera Silva y otra cosa es lo que desde el Leganés quieren y es obvio que el Leganés a pesar de que me decían que no les importaría la vuelta a Jonathan Silva no lo ven 100% claro porque si lo hubieran tenido claro 100% desde el momento en que se lo ofrecen el Leganés habría firmado ya a Jonathan Silva y no lo ha hecho por eso digo que Silva ahora mismo me parece más un plan B o una segunda opción ya que la primera es la vuelta de Enric Franquesa que repito no es una operación sencilla pero que operación de mercado es sencilla o es fácil de momento el Leganés está trabajando en esa opción y en esa operación pero no es algo que se vaya a resolver ni en pocas horas ni en pocas conversaciones sobre todo porque está presente el futuro de Sarachi si el Levante vende al lateral uruguayo lo normal es que Franquesa siga en el Levante si no encuentran comprador se quedan con Sarachi se quedan con Anel Muñoz y entonces igual que pasó en enero otra vez Franquesa tiene que buscar rumbo lejos del Ciudad de Valencia dice Cubical una duda Oscar he visto que Hugo Vallejo podría llegar al Lega ¿puedo echivarnos algo? sí Cubi te puedo echivar algo lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora lo voy a hacer después de la publicidad no lo voy a hacer más adelante en el directo pero sí voy a hablar de los dos Vallejos de Hugo y de Manu Manu fue el nombre que he dicho hace un par un par de semanas dice Kikichu Franqueza hablando con Franqueza Kikichu es el lateral que quiero otra vez el Laganese en Butarque preguntaba Cubical también entiendo por qué comentas que venir los dos no es una opción yo creo que ahora mismo los dos no es opción con Franqueza y Josema te apañas teniendo además a Kayondo si no le sacas a un Primera Federación tienes el lateral izquierdo cubierto así que vamos a ver qué es lo que pasa porque al final esto va paso a paso y operación a operación si no sale lo de Franqueza a lo mejor se tira de la opción Jonathan Silva o de otra tercera opción que estén trabajando y que no conocemos porque ya sabéis últimamente en el Laganese hay mucho hermetismo y nos enteramos de la misa a la mitad o incluso nos enteramos de la mitad y de la mitad dice Sandra Rodríguez una cosa que es muy curiosa dice fíjate se quería marchar del Lega Jonathan Silva y ahora está deseando volver pues eso es lo que él va comentando en círculos cercanos y a compañeros del Getafe que a él no le importa hacer la pretemporada con el grupo y hacer la parte porque ya sabéis que Bordalaj cuando no cuenta con el juego la hace a la cruz y lo pone aparte si no cuenta con él no entra con el grupo porque no lo necesita y ahora mismo Jonathan Silva está entrenando aparte y él va diciendo que le gustaría volver a Laganese dice JR Bazano un fichaje ideal a lateral izquierdo supongo que se refiere a Franqueza o a Jonathan Silva a cualquiera de los dos dice que Kichu no me fío de los de Getafe aunque traigan regalos él ha puesto esta palabra que no es Getafe pero bueno yo la he matizado un poco porque dentro de nada nos van a visitar además dos personas de Getafe que nos van a contar cómo fue el partido de ayer dice JR Bazano cómo está la Silva que le gana el puesto a Angeleri bueno que directamente Bordenas no cuenta con Silva y Bordenas yo desde que le conozco desde los tiempos el partido de la Corcón él es así o sea él no hace prisioneros él si no cuenta con el jugador lo aparta no lo tiene él al menos es sincero franco y directo con esto la verdad es que no engaña absolutamente a nadie así que esa es la noticia con la que hemos empezado el directo si alguno de los que se ha incorporado nuevo ahora quiere saber que me lo diga y se la cuento pero se la cuento después porque ahora hay que avanzar con más cosas y lo que hay que hacer ahora sobre todo es empezar a presentar por fin 741 este Club Deportivo Pevineros dice Raúl Carras la pregunta más importante que van a hacer en todo este directo ¿cómo renovar con Prime? que no me deja pues a ver Raúl creo que para renovar con el Prime creo que en el móvil no deja hacerlo tienes que ir a web en web abrir la página de este canal de Twitch dar a suscribir y abajo marcar la casilla que dice suscribirse con Prime la clicas das a suscribirse te suscribes y nos salta la alerta en pantalla y yo te canto el Leganés de Quevedo ¿vale? como digo esa es la pregunta más importante que han hecho en todos los directos que llevamos de Club Deportivo Pevineros así que esa es la pregunta más importante que hay que responder gracias a Goncimedes que acaba de suscribirse con Twitch Prime muchas gracias a Goncimedes que acaba de suscribirse con Twitch Prime y que ya es su cuarto mes consecutivo estamos en julio eso es que Goncimedes se dejó caer por aquí en eso más o menos en marzo anda me escuchas desde la Toscana porque mira yo hace tres semanas os leía en Discord desde Italia más bien al principio desde la Cerdeña luego desde Nápoles en Roma y Génova así que Goncimedes disfruta y sobre todo espero que tenga roaming porque como estoy tirando de datos para escuchar el directo lo siento mucho pero con lo que va a durar vas a gastar una poquita de pasta el ok además de haberte gastado la pasta en renovar la suscripción que bueno como lo has hecho con Prime te ha salido gratis así que muchas gracias tío bueno vamos al lío hola que tal bienvenidos bienvenidas pepineros y pepineras un día más aquí estamos en Club Deportivo Pepineros en loasis de libertad para todos los aficionados de la gana es el formato ágil, ameno, crítico y colaborativo en el que todas las semanas os acerco la actualidad del Club Deportivo Alganés el espacio semanal en el que podéis expresaros libremente siempre que lo hagáis eso sí con educación y con respeto el lugar donde una vez a la semana nos reunimos toda la comunidad de Discos Lega para hablar para debatir y para opinar sobre nuestro equipo bienvenidos al pequeño Butarque estáis invitados estáis invitados a participar ya lo sabéis como estáis haciendo a través de el chat podéis enviar también audios en el servidor de Discord o por Instagram a arroba Oscar Regido periodista hoy estoy con la contractura y con todo me llevo toda la semana que me cuesta tragar saliva entonces me duele al tragar y se me queda la boca seca y me cuesta hasta vocalizar así que hoy me vais a perdonar bastante bueno que podéis enviar audios con una voz seguramente mejor que la mía al canal de Discord o por Instagram a arroba Oscar Regido periodista además ya lo sabes no pido el follow pero si crees que lo merezco sígueme y no pido la suscripción pero si crees que esto vale dinero suscríbete no es necesario pero mola y además me pone y si te suscribes no te hago una jaca pero te pongo un leganés de que video además si tienes Prime la suscripción te sale gratis puedes usar en el chat los emoticonos exclusivos para suscriptores y lo más importante no te saltan los anuncios así que no te vas a perder absolutamente nada del directo porque a veces a veces como cuando he empezado este directo digo cosas importantes de las que no te enteras porque te han saltado los anuncios así que ¿qué ventajas tiene suscribirse? bueno pues que no hay anuncios durante el directo que te canto el leganés de quevedo que puedes usar los emoticonos solamente para suscriptores ganas más puntos de canal y además apoyas este canal y apoyas este programa y si estás en el servidor de Discord del Lega te regalo 5 privilegios te incluyen el grupo exclusivo de Twitch en el que vas a tener avance exclusivo de contenidos información exclusiva por adelantado información exclusiva de mercado y trato preferente durante los directos y yo gracias a ti me tomo un café o me tomo una cerveza lo que me digas lo que hoy dice Kikichu es que me tome una birra así que si os suscribís me tomo una buena cerveza ¿estáis preparados? ¿estáis preparadas? pues venga vamos al lío antes de empezar este directo solamente me queda dar las gracias a los que os habéis suscrito al canal durante esta semana que han sido TT1105 lo acaba de hacer Goncímedes y lo acaba de hacer también Perico 1977 la antigüedad de Perico es de 8 meses es decir lleva en este programa desde el año 2022 más o menos desde diciembre así que Perico muchas gracias para Perico para TT1105 y para Goncímedes es este Leganes de Quevedo Leganes esta noche no puedes perder aquí sigo en la grada todos los partidos que ya no quiero nada que no sea contigo Leganes esta noche no puedes perder aquí sigo en la grada todos los partidos que ya no quiero nada que no sea contigo Leganes esta noche no puedes perder aquí sigo en la grada todos los partidos que ya no quiero nada que no sea contigo ese aplauso para Goncímedes para Perico 1977 y también por supuesto para TT1105 por haberse suscrito al canal durante esta semana gracias por formar parte de esta comunidad vuestra operación económica ha sido invertida en fichajes he fichado un micrófono he fichado ese balón he fichado esas luces de atrás una tarjeta de sonido nueva para que todo esto se escuche como merecen vuestros oídos y ya sabéis que vuestro dinero además ha servido para activar las palancas necesarias para nuevas incorporaciones que mejoran el canal y que mejoran sus contenidos además los suscriptores no veis los anuncios los suscriptores serían la opción de que os repito lo que preguntáis dice Perico ficha una mantita eléctrica para su collo me pongo una cosa de esas que tienen trigo y lo calentas al microondas y te pones calor durante 10 minutos dice Iván que me he perdido Iván te has perdido todo hemos dado 4 fichajes para el club deportivo de la ganancia y como no estabas aquí no te has enterado tío lo he dicho en Discord tenéis que estar puntuales tenéis que estar a las 7.30 porque voy a contar una noticia importante a lo mejor luego la repito vale no es seguro a lo mejor luego la repito y si no pues es muy fácil cuando acabe el directo y lo suba te escuchas al principio y te enteras dice si si trigo al microondas palomitas pues después las palomitas me salen a mi en el cuello y cuando acabo de ponerme el calor me las como la Renfe dice Iván si es por la Renfe Iván dentro de un rato te lo repito si es por la Renfe a ti Iván te repito de verdad lo que haga falta si es por la puñetera Renfe por la puñetera Renfe yo que esta semana no la estoy sufriendo os repito lo que sea necesario bueno que ya lo sabéis que los suscriptores no habéis los anuncios que no os perdéis nada y que podéis usar en el chat los emoticonos de Neom de Cise de Jeff de Chema de Karikaburu de Karikaburu creo que lo he quitado ahora os digo por qué el escudo de Leganés el bocata de Panceta el de Borja Jiménez pero también a partir de ahora podéis usar los suscriptores en el chat el emoticono de Miramón el de Sergio González el de Jorge Sainz y el de Super Pepino y diréis ¿por qué el emoticono de Super Pepino? joder que se lo han llevado a Israel importante tiene que ser Super Pepino en el Legacy se lo han llevado a Tel Aviv por tanto desde esta semana podéis usar en el chat el emoticono de Super Pepino y además los 5 emoticonos animados que tenemos por ahí y además os recuerdo que podéis usar esos emoticonos mira mira Super Pepino ahí está Sapefe poniendo ya en el chat el emoji de Super Pepino os recuerdo que aunque no seáis suscriptores también podéis usar en el chat los emoticonos ¿cómo? ganando puntos de canal y se ganan los puntos de canal mira 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 ha puesto Perico 1967 el emoticono de Jorge Sainz que es haciéndose un selfie con un aficionado del Leganés está el emoticono de Miramón que está haciendo así dice Sandra jajaja así era Jorge Sainz sí Jorge Sainz haciéndose un selfie con un aficionado del Club Deportivo bueno que si veis minutos de directo también sumáis puntos de canal y podéis gastarlos para fijar un mensaje para sugerir una encuesta para dirigir un raid o también para desbloquear emoticonos aleatorios yo acabo de tirar la predicción si consigo tres seguidores y dos suscriptores durante este directo os lleváis todos los puntos de canal que apostéis de momento Goncímedes y Perico ya se han suscrito es decir lo más difícil que son las suscripciones porque lo que cuesta pasta eso ya se ha conseguido lo difícil que son los seguidores 612 si llegamos a 615 os lleváis todos los puntos de canal que habéis apostado así que van 4594 apostar y seguir coño que es fácil conseguirlo de hecho la semana pasada hicimos 12 seguidores imagínate si es fácil espero hay gente de vacaciones espero que esta semana estéis también a la altura ¿vale? dice Perico 1977 Oscar hay confianza llámame simplemente Perico o sea llámame simplemente Perico pero pero no delgado dice Kikichu he renovado pero he vuelto a tragarme la peli de miedo he vuelto a tragarme la peli que peli Kikichu que peli ah que te ha saltado el anuncio ostras eso es cosa de Twitch tío ahí ya no tengo nada que ver entiendo que la peli de miedo es la que están anunciando en Twitch por eso dices dices eso Iñaki saluda buenas Óscaras buenas Iñaki pues nada ir votando dice Ángel MP no te llevas nada Óscar solo lo que pones no te llevas nada solo lo que pones no me llevo nada no he entendido la frase Ángel explícamela mejor porque no me he enterado absolutamente nada pero ya te digo llevo toda la semana medicado y se me pueden escapar cositas 20 minutos y todavía no hemos dado ni siquiera los titulares del programa si es que no tengo el chat delante y tengo que andar mirándolo pero es que no me dejáis hablar me tiro más tiempo contestando preguntas vuestras que paso estoy también para contestarlas que contando cosas dice Ángel que en la predicción no ganas puntos no ganas puntos no ganas apuestas no se multiplican no te dan no te dan más puntos pensaba que sumaba más me tengo que suscribir a más canales para ver cómo va esto dice Cubical encontré mi otra duda estos días llevo viendo que el jugador del Atlético de Madrid Carlos Martín puede salir cedido del club de ahí no tengo información lo habéis sacado esta tarde y no me ha dado tiempo he intentado he intentado rascar pero de momento no ha salido nada de Carlos Martín no tengo información o sea si Cubi si te vas a quedar para que conteste algo de ese nombre yo otra cosa no pero sincero y transparente soy un rato de Carlos Martín de momento no tengo información pero si hay algo pues preguntaremos me intentaré enterar y os lo contaré si no es el próximo jueves será en discos legal 24 horas al día 7 días a la semana dice Ángel que no llevan nada porque nadie vota no a que voto yo al no ah no es que yo no puedo votar o sea que para llevarte los puntos alguien tiene que votar tiene que ser que uno vota sí otro vota no y entonces te llevan los puntos de los del sí y se llevan los puntos del no o algo así no tengo ni puñetera idea la verdad algún día me iré las reglas o me las explicáis vosotros bueno ok vamos con los titulares de esto que llega la hora de la cena se hace de noche y al final de tanto girar la cabeza para mirar el chat que me voy a ir a la izquierda si me pasa la contractura a la derecha vamos con los titulares en el directo de hoy del club deportivo pepineros vamos a hablar del amistoso que jugó ayer en Leganés contra el Getafe y lo vamos a hacer con los dos narradores del canal de YouTube del Getafe los hermanos Gómez Navacerrada Juanca Navacerrada compañero de Remarca y Dani Gómez que fue compañero mío en la cadena SER justo el año que tuvimos la pandemia los dos hacen todos los miércoles hora azulona aquí en Twitch anoche yo les visité a ellos así que hoy les tocaba a ellos devolverme la visita para hablar de ese amistoso contra un equipo de primera y que es el eterno rival pues bueno pues para hablar de ese partido que mejor que hacerlo con los dos que más concentrados vieron ese Getafe 1 Leganés 0 además vamos a hablar de la vuelta de Jorge Sainz un regreso que adelantamos en este club deportivo pepineros hace dos jueves como dije había dos opciones para atraerse al jugador del Valencia la que más le gustaba el Leganés era la de que rescindiera el contrato y viniera libre esa era la opción A y la primera que os dije que iba a ocurrir si recordáis os dije en Discord el viernes 7 de julio que desde Valencia me decían que Jorge Sainz iba a rescindir con el Valencia durante el fin de semana luego se alargó esa situación bueno se alargó porque como conté el domingo 9 desde Butar que me aseguraban que la operación no era tan sencilla como rescindir y ya está hacía falta un acuerdo a tres bandas primero Jorge tenía que conseguir la carta de libertad del Valencia renunciando a parte del contrato de su última temporada un 40-50% de la ficha después Valencia y Leganés tenían que llegar a un acuerdo en el que como puse en Discord el martes 11 de julio el Valencia quería guardarse beneficios a futuro y la tercera opción era que el Leganés y Jorge Sainz acordaran primero un sueldo y luego una duración del contrato y ahí nos llamó la atención que fue un contrato corto y no largo como habríamos esperado solamente firmó dos años de renovación toda esta negociación a tres bandas retrasó la firma una semana más del plazo que yo os había comentado yo pensé que se iba a rescindir aquel fin de semana primero y se rescindió prácticamente el siguiente hasta que se consiguió esos tres acuerdos así que aunque se filtró la prensa que la opción usada para el traspaso de Jorge Sainz fue la B la del traspaso previo pago la opción usada fue en realidad la A que yo os venía contando lo que pasa es que lo disfrazan como un traspaso porque el Valencia se queda con esa serie de beneficios si Jorge Sainz en Red Cindy viene libre el Valencia no tiene derecho a nada sin embargo si tú liberas al jugador en forma de traspaso y firmas en un contrato lo que se va a llevar el Valencia dependiendo de una serie de condiciones ya es un traspaso aunque el Leganés no haya pagado esos 400.000 euros que contaba al principio el diario As y que decía además el diario As que Jorge había renunciado a un 40% del sueldo de la última temporada para poder salir luego el Valencia cerró con el Lega llevarse ese porcentaje de una futura venta si existe de Jorge Sainz además cobrará por distintos objetivos como un posible ascenso del Leganés con Jorge en sus filas y como veis no ha sido una negociación ni sencilla ni corta pero se ha conseguido y si va bien al ser solamente dos años de compromiso el próximo verano el Leganés puede renovar a Jorge o puede venderlo esa es la ventaja de un contrato corto que no se compromete a un matrimonio largo con un divorcio complicado luego lo escuchamos pero lo primero que quiero que escuchéis de Jorge Sainz es cómo vive un futbolista todo ese impas desde que empieza la negociación hasta que se consigue su fichaje cómo es el nerviosismo y cómo son los ánimos de espera de ese jugador bueno en mi caso que bueno cada uno lo llevará como pueda pero en mi caso yo donde me sentía cómodo era estando en este caso en casa de mis padres porque yo estaba esperando allí a que se solucionara todo esto y estas dos semanas apenas salía mi mujer que está ahí me obligaba a quedar con mis amigos de vez en cuando o ir a cenar porque no me apetecía porque yo solo estaba pendiente a que se solucionara o para un lado o para otro pero bueno tratar de con los compañeros que fuese estaría desde el primer momento que era lo que peor llevaba y bueno yo deseaba estar aquí y mira así ha sido ha merecido la pena la espera ha merecido la pena y ya está aquí Jorge Sainz otra operación que no fue nada sencilla y como siempre en la rueda de prensa de Jorge Sainz habla el director deportivo habló Chema Indias luego le escucharemos también más al director deportivo del Club Deportivo de la Granada pero en esta portada vamos a priorizar fichajes y como el delantero top todos sabemos que no va a llegar hasta mediados o finales de agosto la prioridad ahora mismo de Chema Indias es esta creo que debemos traer un lateral izquierdo es verdad que tenemos la suerte que que Josema nos da la posición de lateral y central central lateral dependiendo quien lo vea o como has dicho en línea de de tres puede jugar de central por la izquierda pero creo que que esa posición ya el año pasado desde el inicio nos costó a última hora fuimos casi corriendo a última hora como te digo al mercado no acabo de salir bien y tuvimos que que mejorar esa posición en el mercado invernal que creo que que ahí si acertamos por eso te digo que creo que es una posición para mí todas las posiciones son importantes parece que solo son las de ataque los de atrás son los que te dan la portería a cero y a partir de ahí creo que es una situación de campo que debe mostrar un lateral izquierdo bueno pues está claro que como dice Chema al Leganés le hace falta un lateral izquierdo es imprescindible fichar un especialista en esa posición así que ahora mismo como contaba al principio de este directo es la prioridad del club deportivo Leganés para esa opción del lateral al zurdo voy a comprar la broma de la Chema Agenda porque las opciones que me he contado son la de Enric Franquesa y la de Jonathan Silva además la Chema Agenda incluye la vuelta de Neyuk que ahora mismo depende más del jugador que del Leganés ya que primero tiene que negociar su rescisión con el Sanatín y después llegar el jugador a un acuerdo con el Leganés también vamos a hablar en este club deportivo Pepineros de la noticia que adelantaba Javi Martín en el diario ese pasado domingo y es que nos sorprendió que Omeruho no jugara ante la pole de Tel Aviv y viera el partido desde la grada eso fue el sábado y después el domingo Javi contó que Omeruho se marchaba a Turquía así que hay que dar respondida a la pregunta que nos hacíamos en el partido del centenario del conjunto de Tel Aviv cuando nos sorprendió que Omeruho ni siquiera estaba convocado no estaba convocado para evitar una posible lesión que entorpeciera su marcha a la liga turca aunque hay un medio nigeriano que ha contado en Twitter el All Nigeria Soccer que en su página web dice el excentral del Chelsea Kenneth Omeruho había dado su palabra de que regresaría para un tercer periodo en el club casi impasa SK de la Superliga Turca este verano se esperaba que el capitán de la Super Águilas en sus dos últimas temporadas de clasificación para la Copa Africana de Naciones contra Guinea Bissau y Sierra Leona viajará a Turquía esta semana para someterse a un examen médico de rutina en casi impasa pero el viaje se ha retrasado porque hay interés de un club de Arabia Saudita no identificado en este momento el club saudí aún no ha concretado su interés presentando una oferta de contrato por el jugador de 29 años lo que coloca a casi impasa SK en la pole position para hacerse con sus servicios o sea dicen que un club de Arabia Saudita va a presentar una oferta pero no la ha presentado a mí la noticia me descuadra un poco hay intención de pero no la han hecho lo van a hacer tampoco lo sabemos que pasa porque todo eso casi pasa sigue siendo la opción número uno de Omerú bueno y luego cuenta que Omerú está en la ganada desde el 2018 que primero estuvo cedido desde el Chelsea y que luego acabó viniendo en propiedad al club deportivo al club deportivo al club deportivo así que bueno veremos donde acaba Omerú lo normal es que acaba en el casi impasa de Turquía porque como dice 6 y medio All Nigerian Soccer un equipo saudí tiene intención de presentar una oferta pero no la ha presentado me recuerda a algunos tweets que leemos en Twitter de vez en cuando que lo mismo que dicen una cosa te dicen la contraria y al final la que salga pues obviamente lo han acertado y lo han acertado claro si me la juego a A o a B si me la juego así o no pasa lo que pase siempre me pongo la coronita siempre hago pim pam pum porque al final lo clavo claro nos ha jodido como dice Cubical no me creo lo del club saudí seguro que se va a Turquía lo cuenta un medio nigeriano y es lo mismo que te digo una cosa te digo la otra no sé si lo cuenta para presionar un poco al casi impasa y que acabe de llegar a un acuerdo con Omerú y finalice la operación vale yo cuando he preguntado a un aleganés sobre la opción de Arabia Saudí me han dicho pregúntale a sus representantes porque eso eso lo llevan ellos es decir a Omerú lo que han hecho es darle tiempo y darle libertad para negociar contrato con el casi impasa por eso le dejaron el domingo marcharse y cuando venga con el contrato o sea cuando venga ya con el acuerdo con ellos y cuando venga con la puerta para el aleganés se presenta en Butarque y cerramos la salida de Omerú vale eso es lo que le cuenta el aleganés pero no sabe nada de un club saudí porque si hay algo que como dice el medio o negeriano lo hay pero lo mismo tampoco lo hay pues eso es cosa del jugador y de los representantes y a colación de esta salida y de esta llegada de la posible marcha de Omerú o del regreso de Jorge Sáenz por tan solo dos años el Wallace de hoy se lo vamos a dedicar a qué es mejor el mejor firmar un contrato largo para tardar más en amortizarlo o el mejor un contrato corto que obliga al futbolista a estar más implicado vale qué opción es mejor cuál os gusta más yo hago el Wallace os presento los hechos y los argumentos y vosotros os pronunciáis en el chat del programa además tenemos noticia en el señor femenino ya contó aquí Pepe Lu que Jero Marto no iba a seguir en el femenino ya hay sustituto bueno no sustituto sino que es sustituta en el club deportivo leganés se incorpora a Ana Teresa Paredes González como nueva directora de fútbol femenino del club es extremeña tiene 36 años va a ser la encargada de dirigir la sección femenina del club y además va a entrenar al señor que esta temporada va a competir en primera división autonómica Ana Teresa Paredes que llegó al leganés con una amplia experiencia en el fútbol femenino tanto como jugadora durante 16 años tres de ellos en primera división y como entrenadora ha conseguido diferentes ascensos con la agrupación deportiva Mérida o con el club deportivo Badajoz además ha competido con la selección extremeña en todas las categorías siendo campeona de España y subcampeona por equipos también vive una experiencia internacional en el torino femenino en segunda división así que experiencia a pesar de su juventud con ascensos repito en la agrupación deportiva Mérida y en el club deportivo leganés así que bienvenida Ana Teresa Paredes y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa que emprende como entrenadora de las pepineras vamos a hablar de todo esto y de mucho más y además vamos a repasar las otras noticias que nos deja la semana y mientras durante el directo os leo y os escucho a vosotros que soy lo más importante de este espacio de los pepineros y las pepineras que sufrís y que disfrutéis con el Lega durante todas las semanas Música 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 Se va el gran capitán, dice Preblega, el gran capitán Homeru. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Clarimeni. Y por cierto, tenemos que habernos hecho una foto ayer en el McDonald's cuando nos cruzamos para que vieran estos tipos, los majos y los guapos que somos cuando gente de discos Lega se encuentra por las noches en algún sitio de Leganés. En el McDonald's de Plaza Nueva nos encontramos ayer por la tarde Clarimén y yo. Yo salía de cenar y Clarimén entraba, supongo que a lo mismo. Dice Kikichu, el Lega creo que va a apoyarse en sesiones de los equipos que están cerca y en primera división. Siempre han funcionado las sesiones. Se ríe Clarimén. Buf, sufrir, dice Ketu 72. Me acuerdo yo cuando tenía ese pelazo negro. Por lo que entiendo, Ketu ahora lo que puede hacer es pintarte la cabeza de negro y ponerte el 8 de la bola de villar, ¿no? O algo así, lo que he entendido por el mensaje que he mandado. Si no es así, disculpame. ¡Suscríbete! 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 Ya ha vuelto al Leganés uno de los tres deseados cuando acabó la pasada temporada porque como se ha venido contando, como se ha venido contando desde que acabó la liga, el Leganés no tenía intención de renovar a ninguno o casi ninguno de los jugadores que acababan el contrato, pero sí que soñaban con la vuelta de tres jugadores que han sido fundamentales durante la temporada pasada. Los tres eran John Carricaburu, Iván Neyú y Jorge Sain. Y la vuelta del Central Tinerfeño ha sido la primera en llevarse a cabo. Ya se ha contado durante las últimas semanas en este programa que la vuelta no era fácil porque implicaba ese acuerdo entre las tres partes. Primero un acuerdo entre Valencia y el jugador para ver si se rescindía el contrato o si se buscaba un equipo para un traspaso. La segunda pata era encontrar un equipo que estuviera dispuesto a pagar los 400.000 euros que en principio pedía el Valencia por Jorge. Y la tercera parte era que el propio Jorge alcanzara un acuerdo tanto de salario como de duración de contrato con el equipo que hubiera llegado a un acuerdo con el Valencia. Bueno, pues como conté ya el jueves pasado, esos tres acuerdos estaban ya en marcha desde el martes 11 de julio y después todo se ha plasmado en papel durante el pasado fin de semana. Y el lunes por la mañana se firmó ese contrato que le diga Jorge Sain con el Leganés para las dos próximas temporadas, el central que firma hasta el año 2025. Además yo os dije el martes 11 de julio en Discord que iba a ser una especie de traspaso porque el Valencia quería guardarse algún derecho a futuro. Y también os dije el jueves pasado que nos faltaba por saber algo que a lo mejor nunca sabríamos si eran cuáles eran esas cláusulas. Como que el Valencia se guarda un puerto de detalle de una futura venta, si van a cobrar más por el número de partidos jugados por parte de Jorge. Recordemos que Jorge Sain la temporada pasada jugó 38 partidos de 42, que es una burrada. Veremos también si alguna vez sabemos si el Valencia cobra también dinero por un posible ascenso del Leganés a primera división con Jorge Sain en su plantilla. Porque su liberación, a cambio de nada, trae premios en el futuro de Jorge Sain y del Leganés, pero premios que se va a llevar en Valencia. Mola que Kikichu use ese selfie de Jorge Sain en la grada con un aficionado pepinero. Y que quiera usar ese emoticono que se suscriba. Que se suscriba a este club deportivo pepinero. Bueno, Jorge ha acabado el contrato con el Valencia a final de esta temporada. Y debido a sus problemas económicos que tiene el Valencia, querían sacar dinero por él. Aunque fuera a futuro. No solo rescindirle ahora, dejarle ir gratis y ahorrarse la ficha. No, querían algo más. Ya hemos contado en otros programas, y lo confirmó el propio Jorge Sain en la rueda de prensa, que el Trenifen le quiso de vuelta. Lo que pasa es que el Trenifen no quiso esperar a que pudiera rescindir el contrato y fichó a Quique Salas. Luego además, el equipo de Garitano ha traído a José Amo. Así que en las últimas dos semanas el Leganés ha sido el único equipo que ha negociado con el Valencia, el traspaso de Jorge Sain. Y esto lo llevamos contando aquí y en Discord desde el pasado día 7 de julio. O sea, desde hace dos semanas. Y por cierto, una última cosa. La anécdota que contó Jorge en la presentación, de que tenía el coche en la ciudad deportiva del Leganés, era algo que en el grupo exclusivo de suscriptores de Twitch sabíamos ya desde hace dos semanas. Jorge nos llevó el coche a Trenife durante las vacaciones a la espera de saber dónde iba a jugar este año. Porque el coche en Trenife, sabiendo que iba a estar poco tiempo de verano, le valía además bien poco. Le salía casi más caro llevárselo para allá y traérselo que alquilarse un coche en la isla si lo necesitaba. ¿Vale? Así que dejó el coche en la ciudad deportiva. Aquí, en la ID. Saber esto también es algo que nos daba la tranquilidad de creer que el fichaje iba a salir adelante. Pero bueno, si Jorge hubiera ido a un club de la península, habría venido a Leganés, habría cogido su coche y se lo hubiera llevado al bajete. O donde hubiera hecho falta. ¿Vale? Pero bueno, saber que tenía el coche aquí, bueno, animaba. O decía, oye, si tiene el coche aquí, a por el coche a menos va a volver. Quizá de pasada firme un nuevo contrato con el club deportivo de Leganés. Bueno, pues no ha sido por el coche, pero Jorge Sainz, de los tres deseados, es el primero que ya está aquí. Faltan Karikaburu y Neju. No creo que Jorge Sainz sea el último o el único en volver de esos tres. Y en cuanto vuelva otro, veremos si no hay dos y tres. Dice Cubi, de verdad, que gran fichaje. Chapo a Chema y al Lega. Dice Juanjito Lega, pago la cláusula yo mismo por subir. Hombre, es que si subes te va a sobrar pasta para pagarle al Valencia el kilo o el kilo y medio o los dos millones, o yo qué sé, o los 500.000 euros que haya firmado, por ahora hacer esa primera división, porque te va a sobrar. Y como te va a sobrar, pues los pagas con todo el gustazo del mundo. Vamos, ningún problema. Vamos con la noticia más importante de los últimos siete días, porque todas las semanas pasan cosas en el Club Deportivo Leganés, pero hay una que está por encima de todas. Y esta semana, esa noticia es... La noticia de la semana es que Keneto Meruo va a dejar en los próximos días el Club Deportivo Leganés. El Lega llegó a un acuerdo durante el fin de semana con el jugador para que viajara a Turquía y allí negociara su contrato con el Kasim Pasa, antiguo equipo del central nigeriano. Meruo ya no voló con el Leganés desde Israel a Madrid. En Tel Aviv se despidió ya de los compañeros para pasar reconocimiento médico en Turquía con el que iba a ser su nuevo equipo, pero después por su Instagram le hemos visto el Leganés y no en Turquía. Bueno, a lo mejor es porque se ha cruzado ese equipo de Arabia Saudí que dice el medio nigeriano All Nigeria Soccer que ha aparecido por medio y que si traduces del inglés literalmente dice el club de Arabia Saudí quiere secuestrar el contrato de Keneto Meruo que va a firmar con el Kasim Pasa. Bueno, dice también que si Arabia Saudí le ofrece petrodorales, obviamente el Kasim Pasa no va a poder igualar a esa oferta porque Neto Meruo, ¿vale? Pero que exista ese equipo de Arabia Saudí todavía no lo sabemos. De momento no sé qué credibilidad o fiabilidad darle a esa noticia que en el Leganés de hecho desconoce. A él le han dado permiso para ir a Turquía a negociar su contrato con el Kasim Pasa, ¿vale? El Leganés que ha preferido traspasar a Meruo por tres razones. La primera, porque a pesar de que le quedó un año de contrato, Meruo tenía uno de los sueldos más altos de la plantilla. El central cobraba casi 800.000 euros, un sueldo que mantenía desde el descenso a primera división, así que junto a Jose Arnaiz, Meruo era uno de los mejor pagados del Lega. Ahora el Leganés ahorra una ficha de casi un millón de euros, lo que le permite liberar más a salarial para poder seguir fichando. La segunda razón por la que el Leganés quiere desprenderse de Meruo, por la que quiere traspasarle, es por sus continuas lesiones. En las últimas dos temporadas ha estado más tiempo fuera que dentro por culpa de continuas lesiones musculares. Y la tercera razón por la que el Leganés se quiere sacar de Ciema Meruo es porque durante la temporada le perdía por culpa de las convocatorias de la selección de Nigeria. Cada vez que la Liga paraba en primera, casi siempre, Meruo era convocado con la selección y se perdía la jornada segunda. Además perdía al central durante el mes de enero los años que se juega la Copa de África. Así que al final la operación de traspaso de Meruo a la Liga turca o a Arabia Saudí, que al Leganés le da igual, es un win to win para las dos partes. Entonces, Meruo se va a un equipo en el que va a jugar más, porque en el Leganés últimamente ha tenido poca continuidad, salvo cuando Carlos Martínez se hizo con el banquillo. Además el Leganés ahorra una ficha alta, ficha a un jugador como Jorge Sainz, que no va a faltar por las convocatorias internacionales. Y además se quita de en medio a un jugador que se lesionaba últimamente con demasiada facilidad, así que todos son ganancias. Desde el descenso de primera división, Meruo era uno de los jugadores del Leganés con más nombre al ser internacional con la selección. Además, al Leganés le quedaba todavía un año para amortizar su fichaje, ya que pagó en 2019 5 millones de euros al Chelsea por él. Estaban amortizando un millón por año. De esta forma, no solo se ahorra ya la amortización de esta temporada, sino que además va a sacar dinero a cambio del traspaso, además de un sueldo de 800.000 pagos. Si Meruo hubiera completado su último año de contrato el próximo 30 de junio del 24, se habría marchado libre y el Leganés no hubiera ingresado absolutamente nada. Le habría pasado lo mismo que con la marcha de Arnaid. En definitiva, una operación que viene bien a las dos partes, tanto al Leganés como al jugador y que además alegra a una parte de la afición porque a muchos de vosotros lleváis mucho tiempo ya criticando la poca participación de Meruo y cómo había bajado el rendimiento desde que el Leganés le fichó en propiedad. Porque Meruo ha sido uno de esos jugadores que cuando estaba cedido dio un gran rendimiento y desde que pertenece al Leganés su nivel ha bajado bastante, además de haber tenido muchas lesiones. Y precisamente con este tema vamos a abrir hoy el Wallace Pepinero. ¿Qué preferís? ¿Un contrato largo que tarda en amortizarse o un contrato corto que mantenga al jugador con las orejitas tiesas? Contada la noticia más de la semana, vamos con el resto porque hay más. Porque la puñetera actualidad del Leganés es un no parar y el resto y lo que viene es lo que le gusta a Kikichu, que hoy está aquí presente. El Wallace Pepinero. Dice Chema Blusi, al margen de peinetas que iba regalando, lo mismo es la cuarta razón. Podría ser, porque el día de la derrota con el Cartagena, ¿no? Fue con el Cartagena. Ese día decís que tuvo un gesto feo. Dice Kikichu que hoy ya tocaba. Que ya tocaba el Wallace o que ya tocaba que estuviera. El Wallace lo hago todos los jueves. Kikichu lo hago por ti. El que suele faltar, a que te pongo falta. Hay un negativo que lo sepas. Dice Kikichu, de Ketu72, una maniobra del representante para subir el sueldo del jugador. Sí, o para presionar a Kassim Pasa de que cierra la operación ya. Es algo que he comentado. Y tengo la misma impresión de Ketu que lo del All Nigeria Soccer y el conjunto de Arabia Saudi es algo así para acelerar un poquito todo y que Kassim Pasa se ponga nervioso. Saluda ArturoMM13. Hola, Oscar. Hola, Arturo. Dice Kikichu, estoy más liado que la pata do meru. Sobre todo cuando tiene que pasar por el fisio porque tiene una lesión muscular. 8 y 17 de la tarde. No mucho. Mira, yo veo ya a Dani por ahí. Nos falta Juancar. Sé que Dani me oye, pero no puedo hablar porque no la he metido en el directo. Ayer me hiciste esperar un poco, Dani. Así que sonríe, sonríe. Que te voy a hacer esperar a ti un poquito. Vamos con el Wallace y si aparece Juancar después del Wallace estamos con ellos. Si no aparece Juancar me enrollo otro poquito y le doy tiempo a que aparezca el hermanísimo. Vamos con el Wallace. Esa sección que cuando nació este Club Deportivo Pepinero no existía, pero que a medida que han pasado los programas y los meses habéis hecho ya vosotros habitual de este Club Deportivo Pepinero. Aprovechando la vuelta de Jorge Esaén, tras un año de sesión, hoy en el Wallace Pepinero vamos a hablar y a debatir de qué preferís. Un jugador que viene excedido con opción de compra y que tiene que ganarse el puesto porque en su club de origen no cuentan con él. Y que ese jugador luego cuando le consigue esa impropiedad firme un contrato de 4 o 5 años para que la amortización sea más larga y entre comillas salga más asequible, que no más barato. Y ahorrar un poquito en gastos. Pero eso tiene el peligro de que se acomode, se asiente en el equipo y se relaje al tener un contrato de 4 o 5 años. ¿O preferís un jugador que firme un contrato corto y que tenga que estar siempre ojo a visor de si juega, de si no juega, de si cuentan con él, de si no cuentan con él y de si le van a renovar o de si tiene que buscarse la vida en otro equipo en 12 o en 24 meses? En el Leganés hemos tenido de todo. Todo tipo de casos. Por ejemplo, en la segunda B, lo normal es que los jugadores firmaran un año y a ver qué pasaba, si subías o no subías. Si subías, pues lo normal es que algunos se quedaban. Si no se subía, como pasó antes del 2014, se marchaban y se hacía equipo prácticamente nuevo. Aunque aún así, tras el ascenso, muchos de los que subieron no continuaron. No fue el caso, por ejemplo, de Carlos Martínez, al que Garitano le dijo que no contaba con él en segunda división. Pero bueno, el resto más o menos, si subes, sigues en el equipo. Se hacen contratos de un año en segunda B. Pero sobre todo lo que estamos viendo últimamente en el Leganés y más tras el ascenso a primera es ver jugadores que venían cedidos por un año, que lo hacían muy bien en Butarque, que la rompían de titulares, que se ganaban a la grada, se ganaban al entrenador, se ganaban al club. Y el Leganés apostaba por ellos, pagando incluso dinero por su vuelta, para que fueran jugadores en propiedad del Lega. Ya fuera porque acababan contrato, porque les quedaba un año de contrato con otro club, hubiera más fácil negociar, como el caso de Omerugo, como el caso de Siobas. O que consiguieran rescindir el contrato en su club de origen, como está intentando hacer, por ejemplo, ahora Iván Neyu. Pero claro, ojo a lo que ha pasado con esos jugadores que han rescindido con su club de origen, o por los que el Leganés ha pagado dinero y que luego, cuando han venido en propiedad, se han relajado o no han rendido como cuando estaban cedidos. Por ejemplo, un nombre que se me ha ido en la cabeza, sí, uno cercano, uno que está sonando ahora. El Leganés pagó 3 millones de euros al Sporting de Portugal para quedarse con Jonathan Silva y le firmó 4 temporadas. Silva había sido pieza clave con Pellegrino. Silva en segunda, con el ser Garitano, consigue hacer un buen final de liga, a pesar de que tras el descenso él no quiso jugar y forzó al club para que le sacara. Garitano le convenció de que hiciera unos buenos 6 meses para que tuviera más opciones de volver a primera. Le convenció de que se pusiera en la escaparate y de que cumpliera, y lo hizo. Al final acabó en el Getafe, unos 2,7 millones de euros pagó el Getafe al Leganés, y allí luego después se fue a Granada junto a Kavako, Ignasi Miquel y otros dos en aquella operación de verano pasado de Luis Milla. Y lo demás ya lo sabéis, porque ahora se lo está intentando colocar de vuelta otra vez el Getafe al Club Deportivo Leganés. Otro caso fue el de Siovas, bien cedido por Olimpiakos, luego el Leganés le firmó 4 temporadas. El Leganés pagó un traspaso por Siovas de 2.700.000 euros más variables. Desde que Siovas fue el propietario del Leganés, su rendimiento bajó. No volvió a ser Siovas el mismo que cuando estaba cedido en el Legan. Y lo mismo ha pasado con Omerúo. Estuvo cedido por el Chelsea y rindió. Luego rescindió. El Leganés le firmó por 5 temporadas con una ficha alta, unos 800.000 euros en segunda. Una ficha más o menos cercana a la de Bustinza, tras su renovación, previo coqueteo con el Levante. Una ficha que tras el descenso a segunda era exageradamente alta. Y por eso el Leganés intenta sacarse encima ahora a Omerúo. Para ahorrarse una ficha elevada y para adigerar su límite salarial. Como ha hecho, por ejemplo, con otros jugadores que han acabado el contrato y que no han renovado. Porque que nadie se le olvide que este pasado mes de junio, sí que el Leganés se ha hecho limpia. Y se ha quitado de encima fichas altas. Algunas de ellas, como la de Arnaiz. Una ficha que venía heredada de primera división. Entonces, viéndolo así, ¿qué preferís? ¿Un jugador que venga cedido, que lo dé todo y que luego cuando lo fichas porque has rescindido o porque has pagado no vuelva a ser el mismo porque se acomoda con un contrato de 4 o 5 años en el que tiene asegurado el puesto y puede bajar la guardia? ¿O preferís un jugador que ha estado cedido por el que el club paga por él haciendo un gran esfuerzo? Como se ha hecho hasta ahora. Porque aunque las cantidades que se pagaron por Silva, Silva, Omerúo eran mayores. También es cierto que los presupuestos eran muchísimo más elevados en primera división y que ahora son menores. Así que, aunque se hubiera pagado por Jorge Sáenz y se hubiera hecho un esfuerzo teniendo en cuenta la situación económica del club deportivo leganés, se paga por un jugador que ha estado cedido y que lo ha hecho muy bien. Que ha luchado por su vuelta. Que ha esperado para venir y que firma un contrato corto. Solamente dos temporadas. Por lo que la próxima temporada volverá a terminar el contrato y si en el Leganés no ha rendido, no le querrán renovar y tendrá que buscar una salida. Pero si no ha rendido en el Lega, tendrá pocas ofertas y casi nadie le querrá. Y ya no podrá firmar un contrato tan bien pagado como el que tenga actualmente. Y sobre todo como el que traía del Valencia. Ahora, si él quiere volver a la primera división, tiene que darlo todos estos dos años y volver a primera o con el Lega o hacer dos grandes temporadas para que se fijen en él y le vuelvan a fichar para un primera o el próximo verano o cuando vaya a acabar el contrato. Visto así, ¿qué preferís? ¿Un contrato largo o un contrato corto? Ponadlo en el chat y os leo. Y yo me trapo y mirando si está o no está Joacar Navacerla. Está, 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 está. Así que os voy a leer poco, os voy a leeros. Pero no quiero que esperen Dani y Juan Carlos porque a Dani ya le he hecho esperar un ratito. Y aunque sean de Getafe, tampoco hay que ponerse mal con ellos, ¿vale? Por cierto, la primera falta de respeto en el chat. Os mando a Colisón Alfonso Pérez, ¿vale? Vaya por delante. Dice Kubi, creo que la duración del contrato depende del jugador. No creo que sea algo igual para todos. Jugadores como Cissé tienen que ser contratos largos, pero que quizás otros jugadores con ellos no puedas hacer eso. Dice Kikichu, jugadores con contratos... ¿Prefieres jugadores con contratos largos a jugadores franquicia? Omeru y Neon son los que tienen las fichas más altas, ¿no? Sí, pero bueno, para lo que le queda a Omeru, la ficha más alta se la va a quedar Neon. Dice Klerimen, Alexander Szymanowski fue otro que bajó el rendimiento y vivió a la sombra por las lesiones. Pero Szymanowski... Sí, la primera temporada... ¿Vino cedido? No, pero Szymanowski no vino cedido, la primera temporada, la segunda división, ¿no? Pero sí que cuando tú voy a un contrato más largo con el Leganés y con el ascenso a primera, vinieron las lesiones. Pero bueno, a lo mejor es porque se relaja el cuerpo. Más que porque se relaje el jugador. Dice Moncho, yo si queremos proyecto jugadores de tres temporadas, bueno, tres temporadas pero no cuatro o cinco, yo sí creo que cuatro o cinco temporadas te hipotecan demasiado. Lo de dos de Jorge me parece poco, las cuatro o cinco de los Omeru o Siobas o Silva me parece demasiado, eso sí que es cierto. Quizá lo que dice Moncho, tres temporadas sea lo ideal. Bueno, Jorge viene dos temporadas y veremos qué es lo que pasa con él. Vamos a hablar del partido de ayer. Getafe, uno. Gol de Mata en el minuto 46 de la primera parte. Club Deportivo Leganés, cero. Dos amistosos, 180 minutos, dos goles recibidos en tiempo de descuento y cero goles a favor del Club Deportivo Leganés. Eso es lo que lleva hasta ahora el Club Deportivo Leganés en los dos amistosos que ha jugado. A Paul de Telavid y Getafe. Hola. Hola, ¿qué tal? Ya ha salido, ya ha salido a poner, Juanca, espera, Juanca, Juanca, espera. Déjame, déjame, déjame que os presente, déjame que os presente que todavía no estéis en pantalla. Esta semana tenemos dos protagonistas, no uno, dos protagonistas en este directo del Club Deporteo Peperero. ¿Por qué? Porque cuando vienen de Getafe, tienen que venir a pares, porque uno solo no es capaz de enfrentarse a toda una panda de pepineros. ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí, dos valientes que se han prestado a que hablemos con ellos y que vienen dispuestos a contestar y a responder todas las preguntas del chat que le vais a hacer. Los protagonistas de esta semana son Juanca Arnava Cerrada y Dani Gómez. ¿Ya podemos? Ahora, ahora, ahora. Se ha venido Juanca Arnava Cerrada para entrar en el programa. No, no, no. No, que me faltaba ahora. Vamos, por favor. Ey, que yo he vivido en Leganés, eh. Normal. No hay mejor sitio para vivir. O sea, que en el fondo eres un poquito pepineros. No fue buena experiencia, pero no por culpa de Leganés. No, no, no. Yo conozco mucha gente de Leganés que vive en Getafe, eh, también. Creo que es común. Es que al final, ¿qué nos separa el Sangrila? La carretera de Toledo. Eso es lo de Mela. La carretera del polígono del Bercial, eso nos separa. Sí, esa, la carretera del Bercial, eh, siempre, bueno, a Dani se lo decía cuando estaba de becario Juanca Arnava Cerrada, le decía, eh, ¿dónde ha nacido? ¿En el hospital de Getafe? Y decía él, sí. Digo, pues que sepas que el hospital de Getafe está al otro lado de la carretera de Toledo. Por tanto, el hospital de Getafe, que lo sepáis, pertenece a Leganés, ¿vale? Por si no lo sabíais. Yo lo digo por si no lo sabíais. Oscar, para mucha gente, a veces cuando me enfado un poco, el Bercial es de Leganés. Vale. O sea, te digo una cosa, ¿sabes cuando el Bercial es de la otra ciudad? Cuando hay que hacer obras o hay que arreglar algo, Leganés dice, no, no, eso es de Getafe. Y de Getafe dice, no, no, eso quítame lo de en medio, que es de Leganés. Bueno, hay una cosa que queréis y no tenéis, que es Parque Sur. Pero si son más de Getafe que de Leganés. Parque Sur es un tipo de Getafe, eh. O, bueno, tiradlo de Villaverde que es un poquito suyo también. No, 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 eso está fuera de la ecuación. Bueno, que ayer me pasé por Ola Zulona. Por cierto, en Discord Legal les dije, oye, que voy a entrenar a Ola Zulona, ¿queréis verlo? Dicen, no, no, tío, a la gente de Getafe no le vamos a dar visitas. Hubo alguno, eh. ¿Vivás algún comentario de gente de Leganés? Algún hablando no de Cicé. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Eh, por cierto, chavales, es que estos dos, bueno, estos dos, digo, estos dos, pues, generalizando un poco con Getafe. Hay confianza. Que se quieren llevar a Cicé también. Yo les dije anoche que 20 kilos o nada. La verdad que no es buen negociador, Oscar, eh. No, no. No, si es que no hay nada que negociar, cláusula liga y esto, os lo lleváis. La gente de Leganés que esté tranquila, Oscar, que se va a venir. Que no se preocupe. Que no se preocupe porque no vais a llevar a Cicé, ¿no? Que no, que no, que no se preocupe, que no se preocupe. Yo lo dije ayer, esta temporada, lo dijo Jeff, que no. Y aunque creo que sea esta temporada, viene alguien con 5 kilos, aunque a alguno de Leganés no le gusta que diga eso, yo por 5 kilos le vendo, no tengo duda. Y si alguien pierde los 20 kilos, obviamente se lo lleva. Es pa' de frutos, el dinero pa' de frutos aquí. Claro, ese era el problema que tenía el Getafe con de frutos, que el Rayo quería pagar y el Getafe no. Si el Getafe quería de frutos, que es el sueño de los últimos, no sé si dos veranos ya, ¿no? Son los que lleva el Getafe. Más que sueño, es pesadilla, Oscar, eh. Se ha convertido en pesadilla el Getafe. Es el Mbappé, Mbappé del Getafe. Cada uno a su nivel. Nuestro Mbappé ahora es Carrecaguro, es la vuelta de Carrecaguro. Sí, no, 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 es un infierno, es un infierno. Es decir, también es verdad que como está el Getafe con muy cabezón y cuando quiere algo se lo lleva, pues oye. Sí, eso también es cierto. Cuando se empeña en algo lo acaba de subir. Y la Mayonal. Incluso Bordalán le rechazó y acabó convenciéndole. Y le rechazó la primera tarde a pesar de que él vendía, que lo tenía firmado. Por eso, Oscar, que a él no le quiere. Le quiere Rubén Reyes. Así que como no le quiero a Angel Torres, no os preocupéis. No, es cierto. Y además es que le tiene que querer Bordalási, pero sobre todo le tiene que querer el presidente que es el que ficha en el Getafe. Bueno, que vamos a hablar del derbi. Que hay una buena por ganar el derbi y que lo siento mucho por la temporada que vais a tener, claro. Porque el que gana el derbi normalmente hace una temporada de mierda, como le pasó al Lega el verano pasado. Te digo lo mismo que te dije ayer. Como que si nuestra temporada fuese de Ross el año pasado. Sí, la verdad es que fueron, no sé si vidas paralelas, pero... Bueno, el Lega es un momento que se acercó a playoff. Pero fue un espejismo, fue como dice Dani, fue un espejismo que fue un sueño que se convirtió en pesadilla también. No sé, no es que no te pudo catalogar la temporada del año pasado. Es que la temporada, Oscar, del año pasado en Getafe fue, yo creo, una de las más sufridas de la historia del club. Para mí la matura, sin duda. Estaba del descenso, pero es que yo creo que se sufrió incluso más. Fue horrible. Nada, nada, nada. Yo, para mí, la peor, sin duda, sin duda. Pero muy de lejos, eh, respecto al descenso. Muy de lejos. De salud, de que te cuesta la salud. Hemos tenido momentos en los que, vamos, yo llevo bien dos semanas. Y hace mucho que acabo la liga, eh. No, bueno, tío, o sea, Dani, le falta aire, porque está por la calle todavía, dando un paseo y respirando. O sea, que se tuvo que quedar de los... Está con que no me puedo subir, no puedo subir a la casa que se me corta. Te iba a decir aire fresco, pero tampoco eso. Ahora mismo aire fresco. Dice Kikichu, vamos, dice, el de la derecha parece un poco a Marcelo. Sí, eh, mira, me justo me lo llama. Me justo me lo llama, me justo contale. O sea, pues, si queréis lateral izquierdo, y le ganéis la falta lateral izquierdo al Getafe también. Eh, Juancar, cálzate las botas que juegas, coño. Caballo, caballo de Troya, eh, totalmente. No, bueno, lateral izquierdo, tenemos cosas en común. Que el Getafe quiere colocarle al Leganés a Jonathan Silva. Y le hablábamos esta noche también en vuestro directo. Que Diego Rico, es del Leganés, tiene muchas opciones ahora de que se ha jugado el vuestro la próxima temporada. Ah, yo creo que salimos ganando, eh. Sí, 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 sí. Es que no hay color. Pero bueno, a ver, Jonathan Silva, el año que hizo el Leganés, el bueno, me pareció muy bueno. Muy bueno. Sí, pero aquí en Getafe llegó la gente, no te diría que se ilusionó, porque sí que es cierto que llegó el último día de mercado, como una posibilidad de última hora que parecía que era como el último jugador que quedaba en el mercado posible, pero tampoco disgustaba, pero sin embargo no ha sido vamos, no ha jugado absolutamente nada el tiempo que ha estado en Getafe, luego salió cedido sin pena ni gloria a Granada y tampoco se ha quedado a pesar de haber ascendido así que yo entiendo que el Leganés tenga sus dudas en llevarse a Jonathan o tenga sus reticencias porque al final es un jugador que en este momento de su carrera no es el jugador que jugó el Leganés y que a mí me gustaba muchísimo, que deslumbró que metía goles, que me acuerdo que incluso metía goles de falta, que era un futbolista diferencial el tema es que luego es un caprichoso, porque ya os conté ayer que estando aquí en el Leganés no quiso jugar en segunda, se quiso marchar y ahora como no juega lo que decía ayer Juancar, es que él va contando que no, no, si yo voy a entrenar aquí aparte y luego voy a jugar en el Leganés a ver, Oscar, está muy claro si Jonathan Sipa no hubiese jugado en el Leganés le hemos perdido pues igual hay en alguna convención de que Jonathan Sipa no hubiese jugado en el Leganés, no tiene ninguna opción de volver, pero bueno, de volver ninguna creo que se lo ha entendido si, si, el titular, que se ha entrecortado el titular es claro, si Jonathan Silva no hubiera jugado ya en el Leganés, no tendría ninguna opción por eso yo lo he contado en las últimas semanas en el Leganés no ven con malos ojos la vuelta de Silva, a pesar de que se portó muy mal en su salida, pero como esto es fútbol la pregunta que me hacía el Leganés es, ¿pero qué jugador sale a bien? pues mira, uno de los que sale a bien es Diego Rico que es el que quiere el Getafe, pero si normalmente cuando un jugador sale de un club muy poquitos salen a buenas dándose la mano y muchas gracias por los servicios prestados Juanca, se te oye complicado Dani, tú como su hermano traduce porque yo no lo estoy entendiendo nada no, yo tampoco ahora yo creo que está moviendo los labios y no dice nada mira, mira al menos soy yo en la calle bueno, pues repítenos porque no nos hemos entendido de nada Juanca ¿ahora? ahora, ahora digo que Jorge Molina se ha ido bien, por ejemplo Jorge Molina sí, otro que se ha ido bien pero es el caso raro claro lo normal es que se haga la hostia la verdad es que es así hablando del partido que vosotros lo narrasteis ayer en el canal de YouTube vosotros le pusisteis voz aunque muchos de Lega le pusieron mute para no tener que escucharos alguno nos dijo que éramos imparciales hay que ser coherente tiene mucho mérito ser imparcial narrando un derbi y siendo de Getafe o sea, lo normal es ser parcial de hecho, narrábamos tú y yo, Dani, Caruso en Madrid Getafe, Rayo y Leganés y la parcialidad era como tenía que ser era absoluta eso es nosotros intentamos siempre, lógicamente dar ese tono de que lógicamente es el canal de YouTube del Getafe pero siempre sin ser a lo mejor la comparación no es lo más lo más bonito pero sin ser Real Madrid Televisión que si vemos una falta que no es falta lo decimos si es una recuerdo una falta al final del partido que era una falta que fue un jugador del Getafe que podía haber sido dudosa o no y nosotros lo tiramos es falta a favor del Leganés es clara pero lógicamente claro que tiramos para el Getafe y en respecto al partido de ayer pues teníamos tenía ese ese picante de ser un derbi contra el Leganés era un partido bonito que nos encantó narrar y pero que hay que reconocer que fue un partido difícil de digerir sobre todo por la temperatura porque era pretemporada porque los dos se van a mediar y como dice Kubical dice Dani, Juancar siendo de 0 ¿qué os pareció el partido del Leganés? me gustó Naim a mí por ejemplo me gustó Perea aunque a ti no te gusta no, a mí ya en general en la Leganés entero no, me gustó Perea tengo muchas esperanzas puestas este año en Diego Conde muchas me parece un porterazo que no tiene opciones aquí en Getafe pero es un porterazo y bueno al final ni aún hizo la suya que siempre se agradece poco más por cierto, Óscar te aviso que puedo hacer una intervención más porque ya sé por qué se me entrecorta ya es que tengo un 2% de batería ah alguna decía por aquí en el chat dice ¿qué pasa? ¿que Getafe no llega al internet o qué? no, no es para pues no andan lejos porque hay zona de Getafe que no va absolutamente nada en internet oye dice Kiki Chucho en el chat Juancar a lo mejor te interesa llevarte a Perea para el Getafe ya que te gusta tanto yo no ficho pues mira se lo decimos a Torres a mí también me gustó Perea a mí me pareció un jugador hice un buen partido un completo hubo alguna jugada que estaba rodeado de jugadores del Getafe y consiguió solventarla bien y a mí me pareció solvente ya sé que el año pasado estuvo cedido no me acuerdo en qué equipo creo que era en Italia en Creta eso es y no lo hizo mira Juancar ya se ha tenido no lo hizo no lo hizo mal a mí me gustó a mí me gustó coincido con Juancar con Naí me pareció un jugador interesante que el año pasado estuvo en la pompe que no tuvo suerte allí porque al final acabó descendiendo pero sí que tuvo minutos y que puede ser interesante este año para el Lega y Onda Barrena y Aris Arambarri que lo decíamos en la narración y nos resultaba extraño decir Arambarri mirar en defensa y mirar al Lega Ness también me pareció muy interesante como central ya le vimos el año pasado ya conoce la segunda conoce conoce la primera federación conoce la Real Sociedad B que es un equipo con proyección en primera división con el equipo con la Real ya ha jugado en primera es un jugador muy interesante para el Lega que está que como siempre se apoya mucho en el fútbol vasco y que ficha jugadores interesantes a ver este año si con Arambarri con Dabarrena con Nain que a mí me gustó mucho con Avilés que es un jugador que ya le conocíamos en Getafe que debutó creo que en primera división cuando el Getafe jugaba también con el Lega esa misma temporada y también me parece un jugador muy interesante sí que es cierto que el principio del partido fue un poquito insulso para dos equipos luego el Getafe parece que apretó más en la primera parte y al final de la segunda fue cuando el Lega más apretó cuando salió también Kelvin que también me parece interesante me gustó me parece un jugador que puede ser un hombre de refresco interesante para el Lega y que bueno ese último tramo yo creo que es en donde tiene que fijarse el Lega de cara a lo que queda de pretemporada y al inicio de la misma Bueno aquí Kichu bye bye Marcelo vamos a marchar Juancar en el directo porque ahora es en batería decía que le ha sido ah Leganés en 1974 y dice Perea sobre todo le gustó mucho cuando le regaló a Boronaportu para crear la ocasión a favor del Getafe y dice Kubical dice si sois sinceros visteis al Leganés con opciones de luchar por el ascenso la verdad es que la pregunta de Kubi te la hago pero es que este Leganés no es el Leganés que va a empezar la liga dentro de tres semanas yo creo que ahí es muy complicado sobre todo sabiendo que tiene entrenador nuevo que es un técnico que tiene que implantar sus ideas que tiene que hacer que los jugadores entiendan lo que él quiere y que jueguen como él les vaya diciendo y yo creo que es muy temprano muy pronto pero sí que siento que por plantilla tanto este año como el año pasado el Leganés podría estar perfectamente luchando por el ascenso en zona de playoff o incluso por ascenso directo pero a ver que queda mucho mercado tú lo has dicho queda que salga jugadores como Meru que es un futbolista con el que puede sacar redito económico en Lega y por qué no mirar jugadores de más renombre ya te digo que al final hasta el último día de mercado pueden pasar muchas cosas yo creo que aquí firmamos con tener una temporada de no sufrir tanto como las dos últimas yo creo que la gente yo al menos me quedaría esta temporada tranquilo viendo que es un proyecto nuevo que ha habido una limpia de 13 jugadores que se han marchado y que no van a continuar yo en principio con empezar la temporada tranquilito me conformaba dice Arturo MM13 vamos resumiendo que jugaron mejor los menos conocidos del Lega ayer si también me gustó mucho un futbolista lateral izquierdo Cayondo muy intenso ese jugador aquí a alguno le pone muy cayondos cuando lo narraba me suena un poco raro pero lo tenía que disimular que muy intenso quizás demasiado porque tuvo un par de acciones que se le fue un poco la cabeza al principio salió con muchas ganas pero un jugador interesante al final es un futbolista muy joven muy rápido que me recuerda un poco a Kofi cuando llegó a Getafe no sé si recuerdas Kofi que jugó contra el Español hace dos años que fue cuando debutó un lateral izquierdo ganés que también es muy rápido que tiene desbord que tiene posibilidad de llegar al ataque pero bueno puede ser una opción para el lateral izquierdo si el Lega al final no ficha he visto que tiene dos opciones he estado siguiendo un poco su stream que tiene dos opciones para fichar en el lateral izquierdo así que puede ser también una buena una buena opción pero yo no estoy de acuerdo contigo Oscar yo creo que el Lega por estar arriba por estar arriba yo lo decía no quiero descender porque quiero que el derbi de nuevo contra el Lega sea en primera división yo no quiero que descendáis para que el derbi sea en primera igualmente porque profesionalmente mi vida en la radio está muy ligada al Getafe Club yo quiero que ascienda el Lega y a mí me encanten esos derbis y además yo creo que por plantilla sí que es cierto que se han marchado como tú dices muchos jugadores pero por plantilla y por proyección por equipo yo creo que este año el Lega puede pelear por estar arriba porque al final son dos amistosos donde pierdes en los últimos minutos con un entrenador nuevo con muchos cambios es muy difícil presagiar que puede pasar pero yo creo que el Lega este año sí que va a pelear por lo menos por meterse en playoff ojalá lo ha dicho un tío de Getafe para que luego digáis que los de Getafe no nos dicen cosas bonitas por cierto lo del halo al final se ha quedado en nada eso te quería preguntar nos hemos preocupado le vimos saliendo ahí cojeando luego cuando entraste tú ayer en hora azulona lo hablábamos y dijiste que podía ser una lesión grave al final no ha sido rotura esta mañana a primera hora ya comentaba en el grupo de Discord que no era grave que le habían hecho una primera radiografía tras el partido y que se confirmaba que no había rotura esa era la primera noticia luego durante la mañana yo he hablado con gente de Leganes y me ha dicho que le habían hecho pruebas pero que le iban a hacer más todavía pero que sí que en principio las noticias eran tranquilizadoras parece que es un aguince falta saber de qué grado es ese aguince pero bueno están ahora mira me acaban de escribir contándome estamos pendientes de los resultados de la resonancia la verdad es que ahora con el jugador hay más tranquilidad que anoche nos asustamos porque se le hinchó al instante el tobillo y por eso fue el susto ayer en el Leganes porque el tobillo se hinchó muy rápido por eso se asustó también mucho y se fue del campo como una rabia como se iba se iba hecho un mar de lágrimas una acción además que muy rápida nosotros prácticamente no nos dimos cuenta con Gorka con el lateral izquierdo del Getafe que estaba jugando la pretemporada con el primer equipo y parecía eso un pisotón en el tobillo y al final podía hacer como tú dices presagiar una rotura y que al final es un futbolista que a mí me ha gustado tanto él como Armenteros que salió también y Navarro no es Navarro el 28 era Navarro que salió en la banda derecha también me pareció un futbolista interesante al final es que Navarro tiene futuro fue el que provocó en Ponferrada el córner que le da la victoria al Leganés en el descuento en el debut de Carlos Martínez en el banquillo el chaval la verdad es que encara a tres jugadores provoca un córner con todo el descaro del mundo y luego en el córner marca Sergio González ha estado lesionado Sergio Navarro hasta el pasado lunes llevaba un mes y pico con el tobillo también jodido y es una de las buenas noticias de la semana porque volvió a entrenar el lunes y mira ayer ya tuvo minutos en Getafe en Leganés que anda ahora también es casi todos extremos en Navarro le viene muy bien no está Juancar que creo que está más puesto en el tema de fichajes que tú con todos mis perdones por lo que te estoy diciendo pero lo de él con su trabajo de Mario Marca al final es contar toda la actualidad del Jeta Jonathan Silva vosotros así como lo veis porque el Getafe se lo está intentando quitar de en medio como sea yo te cuento la información que contamos ayer en Hora Azulona que manejamos en Hora Azulona y es que es esa que el jugador no cuenta con Bordalas con él ya el año pasado no contaba pero se marchó a Granada y este año el Getafe sigue sin contar con él los motivos pues no sé sinceramente no sé si por nivel futbolístico si por nivel mental personal por su compromiso pero el jugador no cuenta con Bordalas de hecho hoy se ha oficializado de la llegada de Carmona el lateral derecho que llega procedente del Sevilla que jugó el año pasado en elche un fichaje de proyección para el club y todo hace indicar que él quiere volver al Leganés seguramente tenga más opciones pero lo que contamos ayer en Hora Azulona lo que contamos ayer en el directo que es que él quiere ir al Leganés y que el Leganés pues tú ya lo sabes le tiene ahí pero no es su primera opción claro es que si fuera su primera opción lo he hecho antes si tu primera si te ofrecen a Silva y es tu primera opción y se lo ofrecieron ya hace tres semanas lo habría firmado claro no marea la perdiz no buscas otras opciones como está buscando por eso tengo claro que Silva es un plan B como dice Chema es una situación de mercado situación de mercado que te lo han ofrecido él quiere venir tú lo tienes ahí que no encuentras nada te lo traes que encuentras que traes a franqueza que es más complicado de traer pues te traes a franqueza y te olvidas de Silva aunque hasta el 39 de agosto quizá siga estando ahí la opción quién sabe veremos ya te digo en Getafe no va a jugar puede ser que haya más opciones para su salida pero él prioriza pues eso ancharse a Leganés que es al final el sitio donde yo creo que ha desplegado su mejor fútbol en España pues al menos su primera temporada luego como dije ayer fue un poquito yo utilicé una palabra que hacía alusión a un animal aquí voy a decir fue un poquito vago o falto de ambición o sobre todo no tuvo nada de actitud y forzó la salida hasta que consiguió que que le sacaran del club de Portugal a Leganés pues nada Dani dice por aquí alguno que seguro que ese tío es del Getafe que le gustan tantos jugadores del Leganés yo sigo mucho el fútbol madrileño yo al final narramos muchos equipos de de toda la comunidad de Madrid durante todo el año sigo todo el fútbol madrileño sigo al Alcorcón sigo al Leganés y a mí me gusta yo desde que estuve trabajando con Óscar en la hacer sigo al Lega yo quiero que el Lega le vaya bien salvo cuando juega el Lega si es que Daniel se estaba a mi lado además algo se te pegó y eso que yo te maltrataba y a ti el Getafe también te tiraba un poquito a mí a ver yo siempre lo he dicho yo profesionalmente al Getafe le tengo que tener cariño porque he hecho muchas cosas que en mi vida profesional quería hacer y las he hecho y ojalá las haga algún día con el Club Deportivo Leganés ya narra en Primera que es algo que pensé que no iba a hacer ojalá vaya algún día con el Leganés a Europa también como ha ido con el Getafe pues ojalá pero yo profesionalmente al Getafe no le puedo tener manía ahora luego como aficionado pues claro cuando estemos solos te lo digo en público prefiero callarme también te digo es que a mí me gusta mucho la rivalidad que hay entre Getafe y Leganés más allá de los cuatro locos que hay en todos los sitios la rivalidad que hay al final en Getafe tienes amigos de Leganés el Leganés es amigo de Getafe son familias son hermanos son gente que en la gente hay de Legas se llevan bien hay rivalidad claro hay pique y sin más se tiene que quedar ahí y como yo te digo ojalá podamos a vivir un derbi histórico en primera división yo he ido a todos en Butarque y a todos en el Coliseum yo también y los he disfrutado al máximo sobre todo los que hagan al Getafe por supuesto que han sido la mayoría en primera calla no jodas pues ya está es el momento de echar gracias a solo guión bajo el dense poder ponerse a seguir en este club de Puerto Pinero aceptamos a todo tipo de gente aceptamos a gente del Getafe aceptamos a gente del dense tenemos gente de Terenife hablamos solo del Leganés pero hay gente que viene a viene a echar un ojo como solo el dense que saluda buenas tardes un saludo solo el dense muy buenas sabes que además que en hora azulona tú también eres bienvenido ya lo sabes que en ambiente hostil con toda la gente del geta nadie te trata mal oye pero has visto que yo voy a hora azulona solo ahí delante de todos vosotros y me parto el cobre y hoy en mi casa en mi directo he dicho pero yo solo pero ponerme dos de Getafe y uno solo no me vale tío a mi ponerme parece que uno Marcelo se ha rajado y se ha marchado pero ahí ya estaba bueno que no te molesto más que hace mucho calor y tendrás que ir a pegarte una ducha o algo y sobre todo vete a buscar a Juancar a ver dónde cojones está que después de perder la cobertura a saber dónde se ha metido se ha perdido se ha perdido por ahí pero bueno lo mismo se encuentra con Silva y se lo lleva lejos de Butarque como quiera uno Dani que muchas gracias y que fue un placer escucharte narrar a Radio el Getafe Leganés porque yo no te puse en mute yo te escuché y muchos sábados y domingos cuando me salta la emisión de YouTube del Getafe con el filial os pongo un ratito para veros lo sabes porque te escribo o sea que alguna vez cuando estoy limpiendo por casa os he hecho un ojo que yo las primeras narraciones de las que he aprendido ha sido las tuyas ya lo sabes así que parte de esas narraciones un trocito de esas narraciones son para ti también bueno te voy a despedir con la frase de Juan Can en el chat perdóname la frase es suya yo solamente leo lo que la gente pone ea 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 Getafe es una aldea pero que no es una frase mía es una frase del Juan Carval es que me parecía acorde para que fuera una buena despedida dice Cubical un placer Dani que sea una buena temporada para el Getafe este año casi que mejor nos despedimos con esa igualmente y que el Lega luche por ascender hombre ojalá y que el Getafe se mantenga en primera y que tengamos que tengamos derbi un abrazo Dani muchas gracias chao gracias ese aplauso ahora si para Dani Gómez Navacerrada claro que os digo son hermanos y vosotros nos diréis joder pero como hermanos uno se llama Dani Gómez y el otro se llama Juan Carlos Navacerrada si es que es Juan Carlos Gómez Navacerrada y Dani Gómez Navacerrada luego profesionalmente cada uno uno ha optado por el apellido de la madre y otro por el apellido del padre que le vamos a hacer por eso quedaba la cosa la cosa realita dice Aitor buenas tardes Oscar de Trenife se lo he dicho a Dani tenemos gente de Trenife tenemos ahora alguien del Eldense cuando le gané el juego con el Eldense esta temporada pues a solo guión bajo Eldense le tenemos que pagar un toque para que nos cuente los secretos del Eldense y poder ganarle esa jornada en Butarco allí así que Eldense apúntalo cuando juguemos contra vosotros dad la cara y te pasas por este directo para contarnos un poquito como es como es este equipo Oscar has visto Alberto Salido os he leído que Alberto Salido se iba al Montijo es lo que me parece que os he visto en el chat mientras hablaba con los Colos Navazarrada bueno pues me alegro mucho que Alberto Salido tenga un equipo en el que pueda seguir jugando rindiendo y dando el nivel fue el primer y único protagonista de Leganet B que hemos tenido en este club de Porteo Pepineros y la verdad es que fue un placer tenerla aquí y nos reímos mucho cuando apareció Perea y el resto del equipo y le estuvieron vacilando durante la entrevista como hemos vacilado ahora con Dani y con Juancar con Dani y con Juancar podemos vacilar porque son amigos míos desde hace mucho tiempo y por eso se puede vacilar y bromear con ellos bueno voy a contaros un par de cositas más que aún nos queda alguna y seguimos estamos en directo en este Club Deportivo Pepineros llevamos una hora y veintiséis episodio número cuarenta y dos Bueno, resumiendo ese partido dos goles recibidos en el descuento la verdad es que los dos amistosos que ha jugado la ENES hasta ahora han recibido dos goles en el tiempo de descuento en el cuarenta y seis de la primera parte ayer contra el Getafe y en el noventa y tres ante la pole de Tel Aviv el pasado sábado Le gustó Perea a la gente del Getafe le gustó Perea de central uno de los ensayos que hizo ayer Borja Jiménez José Magubo otra vez el lateral izquierdo yo creo que con Sergio con Jorge con Eran Barri con José Magubo lo de Perea no es necesario pero Borja quiso probarle y lo hizo y no pasa nada porque como decía antes este no va a ser el equipo que hará que la liga el próximo 11 de agosto este equipo está a medio hacer no va a haber experimentos atrás falta un nueve hasta ahora se confía en Diego García pero obviamente falta un nueve Diego García no va a ser el único delantero delantero aunque se quedara Manu Garrido del Leganés esta temporada el mando plaza este año en el centro del campo para Dani Raba Augusta más o menos ayer estuvo la primera parte más o menos bien y sin Arnaiz y sin Juan Muñoz creo que es el que va a tener más galones ahora mismo ahí arriba a la espera de que llegue un nueve de más nombre Julián Chico apunta a Maneras en el centro del campo le falta un poquito de velocidad pero si se adapta en caja es un jugador que le va a venir muy bien a Borja Jiménez y cayendo lo decía Dani Gómez ahora se está ganando continuar en el primer equipo al menos continuar luego ya veremos si además de continuar se gana un puesto en el once del club deportivo Leganés acababa el partido en el minuto 80 con esa lesión que nos preocupaba del halo ya os he dicho que no tiene nada le han hecho una radiografía bueno no tiene nada tiene una grince pero que no tiene nada grave que lo que esperábamos y sobre el halo empezaba hablando ayer hundaba a Rena en el canutazo posterior al partido en la ciudad deportiva del Getafe así empezaba ese canutazo de Iker Hundaba Rena bueno lo más importante para estos días es que no haya lesiones y por desgracia Lalo ha tenido la mala suerte de lesionarse esperamos que sea lo menos posible y bueno la verdad que ha sido un golpe duro porque es un chaval que lo está haciendo bien que bueno que tenía sus posibilidades de quedarse en la primera plantilla y tener sus oportunidades y la verdad que es una pena por lo demás el equipo yo creo que ha competido bien sabemos que era un equipo complicado el Getafe y yo creo que el equipo ha competido bien y yo creo que las sensaciones son buenas las dos derrotas han llegado además con un gol en el tiempo añadido en esa parte final ¿es casualidad o es algo que os encabrona un poco? pues sí nos debería encabronar porque son situaciones que no pueden pasar que en los últimos minutos no puede haber esas situaciones de que tan fácil nos puedan podemos encajar gol y es una cosa que nos lo tenemos que hacer mirar y que no vuelva a pasar En cuanto a la presencia del míster ¿qué tal con Borja? ¿cómo se está desadaptando? ¿está siendo la adaptación rápida a lo que nos está pidiendo? Sí el equipo poco a poco está entendiendo las cosas que nos pide el míster en el día a día intentamos aplicarlas en los partidos y bueno yo creo que poco a poco estamos cogiendo esa dinámica también hay mucha gente nueva que nos tenemos que empezar a conocer y bueno para eso tenemos todavía unos cuantos partidos para llegar lo mejor posible contra Andorra por mi parte en el equipo de momento estás tú de seco y te están cambiando aquí la gente de baile alrededor pero de momento de las cosas que estamos sacando de esta pretemporada de este tour es de lo imprescindible bueno como siempre he dicho yo siempre intento dar el máximo cuando me toca estar en el verde intento dar mi mejor nivel y bueno siempre que un compañero también sale al campo lo hace bien hay gente hay chavales que lo están haciendo bien hoy se ha visto que los que han salido del filial han competido bien han hecho un gran partido y eso es importante para el equipo como son muchas caras nuevas en principio llegarán más como están siendo los nuevos se están adaptando bien a la carrera de herramientas a la metodología del club sí lo que te he dicho nos estamos conociendo estamos conociendo las características de los jugadores nuevos la gente del filial que está haciendo la pretemporada también está dando nivel está está con ganas de poder buscar su hueco en la plantilla y bueno esto se trata de competir de ganarse el puesto y llegar lo mejor posible al primer partido de liga dejando un poco a un lado los resultados las sensaciones son positivas durante los partidos han notado una mejoría con respecto al último y a hoy y la carga de entrenamiento la está todo el mundo soportando bien incluido tú sí la carga de entrenamiento lo más importante es que no haya lesiones por desgracia hemos traído la de Lalo pero bueno poder sumar carga las piernas pesan en los partidos pero bueno eso es igual para todos hay que sumar carga hay que buscar llegar al 100% contra la Andorra y bueno las sensaciones yo creo que son buenas cada vez como he dicho estamos cogiendo los conceptos que quiere el míster y tenemos que seguir apretando ¿y entrenar con este calor cómo se lleva? bueno yo soy del norte y no estoy muy acostumbrado a estas temperaturas pero bueno se intenta con los horarios intentamos que sea lo menos posible pero bueno es igual para todos y hay que acostumbrarse a ello bueno pues ahí estaba el canutazo que dio un davarrena después de esa derrota 1-0 con el Getafe leyéndose en el chat dice el Cano ¿qué pasó con Miramón? ¿está lesionado? no, que yo sepa no está lesionado una indecisión de Borja de que no jugara dice Aitor el de Tenerife dice solamente busca un delantero el Lega no el Lega busca mínimo dos delanteros lo que pasa es que uno de los que quiere es John Carricaguru y vamos a ver si sale o no sale dice Cubical que a él a pesar de los resultados creo que han sido buenos partidos para la plantilla como está confeccionada ahora mismo claro es que lo que decía antes es que este no es el equipo que va a empezar la temporada el 11 de agosto y ese 11 que vimos ayer lo que vimos ante la Puel de esos 11 va a haber 3 ¿quién va a estar ahí? fijo quizá Neom Julián Chico de ayer Unda Barrera es que me pongo y no me sale titular, titular Raba 3 o 4 es que no me salen más sinceramente no sé como lo digo vosotros pero más o menos es lo que veo Leganés 1964 dice carga de trabajo no han tenido muchas dobles sesiones esperemos que el tema físico no sea importante porque ahora es cuando se hace la mayor carga física del año ahí dice Aitor soy de Leganés pero de Tenerife y si eres del Tenerife Aitor tampoco pasaría nada porque con el ser garitano allí ahora somos todos un poquito del Tenerife también dice Arturo Oscar yo veo a Cayondo en el primer equipo a mí ver a Cayondo en el primer equipo me pondría muy Cayondo valga la redundancia Así que no 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 Pues ahí lo tenéis Ahí tenéis en pantalla La operación retorno Con Neyub y la bufanda de Leanes al medio Con Franquesa a la izquierda Y con Jonathan Silva a la derecha Yo creo que está más cerca la izquierda que la derecha Y no estoy hablando de las elecciones de este fin de semana Tendo Wallace, dice Kiki Chua Por cierto, otra buena noticia Sergio Navarro entrenando desde el lunes Sergio Navarro haciendo pretemporada en el primer equipo Os lo cuento y os lo digo Pero en realidad os lo repito Porque esto desde hace dos semanas Ya lo sabíais Ya sabíais que Sergio Navarro seguía jodido del tobillo Y que en cuanto se recuperara Iba a hacer la pretemporada con el primer equipo Voy aquí a subir el volumen Y no, sube el volumen Bueno, pues lo hacemos sin el volumen Vamos a ver la presentación De la vuelta de uno de los hijos pródigos del club deportivo Leanes Esta que veis en pantalla Es la imagen que va a tener la carátula de YouTube Y la portada del directo de Twitch cuando lo deje fijado Pero ahora lo que vamos a ver en pantalla Es la rueda de prensa de presentación De Jorge Saen Eso en cuanto yo encuentre Donde cojones la he metido La tengo Ahí va Hombre, es verdad que son muchas cosas las que me atran del Leanes En eso que dice en concreto Te lo podría intentar explicar Pero es que si no vives el día a día con esta gente Que bueno, en los momentos malos Que por desgracia el año pasado tuvimos unos cuantos Hacían que vinieras aquí Hicieras tu trabajo feliz Pasaras un buen rato Que bueno Que esos momentos delicados En los que parece todo oscuro Ellos pues te iluminaban un poco Y eso yo lo valoro un montón Aparte de lo profesional Hablando del club Es maravilloso Pues también esas cosas Que la gente obviamente no las ve Porque son cosas internas Pues pesa bastante Bueno, es verdad que el fútbol Ya sabemos que el fútbol en general Es muy complicado Y da muchas vueltas Yo creo que esta categoría En especial un poquito más Entonces Si nos pusiéramos a hablar De esos objetivos que comenta Desde ya Yo creo que sería un error Tenemos que pensar a día de hoy En tratar de De armar el equipo lo mejor posible Para llegar al primer partido de liga Pues con los mejores engranados Que podamos Porque si nos empezamos a dejar puntos Desde el principio Como nos pasó el año pasado Obviamente pues Es mucho más difícil todo Entonces yo creo que tenemos que centrarnos En hacer las cositas bien Y aunque sea un topicazo Partido a partido Y que nuestro trabajo Vaya marcando los objetivos A corto plazo Bueno En mi caso Que bueno Cada uno lo llevará como pueda Pero en mi caso Yo donde me sentía cómodo Era estando En este caso En casa de mis padres Porque yo estaba esperando allí A que se solucionara todo esto Y estas dos semanas Apenas salía Mi mujer que está ahí Me obligaba A quedar con mis amigos De vez en cuando O ir a cenar Porque no me apetecía Porque yo solo estaba pendiente A que se solucionara O para un lado O para otro Pero bueno Tratar de Con los compañeros que fuese Estar ya desde el primer momento Que era lo que peor llevaba Y bueno Yo deseaba estar aquí Y mira Así ha sido Ha merecido la pena La espera Sí De hecho Pues bueno Hablé con ellos Durante Durante estas semanas Hablando con ellos Muchos me pasaban Fotos de mi coche Que bueno Me lo estaban aquí Me hicieron el favor De aguantarlo en verano Aquí en el parking Y nada Hablaba con ellos Pero claro Tampoco les podía decir Nada en concreto Porque ni yo mismo Sabía lo que iba a pasar Pues ya te digo Por lo menos Sufrir menos que el anterior Y si sufrimos Pues bueno Por lo menos Que suframos por algo bonito Sí Sí que lo noto bastante De hecho Justo ayer Que con el equipo de prensa Salió el tema De que yo volví aquí Al Leganet Vamos El móvil Estaba que Que ardía Entonces bueno Y todo era mensaje Bueno No vi ni uno malo Tampoco me puse a rebuscar Pero bueno Eso se nota Se agradece Y bueno Trataré de que este año Pues siga la misma línea O aumente Ese cariño Ya de por sí Nos ha costado traerlo Como para poner problemas En más de años ¿Sabes? Es la situación que se ha dado Vuelvo a repetir Estamos encantados De que esté aquí Ojalá Como director deportivo Lo tuviera conmigo Cinco años Pero es cierto Que la negociación Ha sido así Y es como se ha dado Sí, Lalo La verdad que No participó demasiado Con nosotros el año pasado Es cierto que estuvo a diario Con la primera plantilla Incluso En un porcentaje altísimo De convocatorias Y es verdad que Hay equipos importantes De primera red Que se están interesando por él Pero bueno Todavía es muy pronto Estamos formando la plantilla Como dices Están llegando jugadores Como Jorge Puede haber posibilidades De algunas salidas Y lo que siempre digo El puzzle se va haciendo Según vayan entrando Y saliendo Efectivos Hay situaciones de mercado Ha salido por ahí Lo de Jonathan también Es cierto que es un jugador Como sabéis Que estuvo en la casa Que dio un rendimiento Espectacular en primera división Y bueno Es una situación de mercado Es verdad Como bien dices Que tenemos que Traer la lateral izquierda Para tener una defensa De garantías Aunque hay En otras situaciones del campo Que también Tenemos que mejorar Muchísimo Eso es lo que hablábamos También antes De que la gente No lo veía El tema de no tener Pues continuidad En un sitio Y esa estabilidad Por así llamarlo Suele pesar Yo he tenido la suerte De poder venir aquí El año pasado Y ahora Ya pertenecer este año Al Leganés Y ya te digo Estoy muy agradecido Y en ese sentido Respecto a lo que me preguntabas Pues muy aliviado De no tener que estar En los fines de temporada Con la cabeza puesta En otros lados O sin saber Lo que va a pasar Aventurarme a decir Todo eso Esta misma pregunta Me la hubieras hecho Hace dos semanas Con Jorge Y no te sabría contestar Un 15 de tobillo Veremos ya Si más o menos Intentar hacer la mejor plantilla Pero solo 15 Que vuelvan los jugadores Que han funcionado En el club deportivo Leganés Pero no es sencillo Como te digo Hay otras situaciones Otros clubes por medio Y no siempre Decides tú Aunque Aunque las partes Quieran un poco lo mismo Por eso hay que Hay que tener paciencia Es verdad que Creo que no llevamos Más ritmo En fichajes Es verdad que Hay momentos Que te puede un poco Quizás la ansiedad De ver que hay En posiciones Que estamos un poco cojos Pero queda todavía Mucho tiempo de mercado Como para poder Intentar decidir Y acertar Hombre Yo no voy a mentir Yo soy de ahí Y todo jugador canario Te mentiría Si no das ilusión Siempre en algún momento De su carrera Volver al equipo De su tierra Es verdad que Si fue real Pero bueno El Leganés Obviamente tenía Mucho Obviamente no Puso más Más interés Puso más empeño Y yo estaba Por la labor también De venir aquí Porque ahora sí Obviamente Aquí estuve muy Muy contento El año pasado Y mira Por suerte así ha sido Sí Pero bueno Al final todo pasa por algo Obviamente a todo el mundo Le gustaría jugar En el equipo En el que lo firman Si no ha podido ser Pues no Tampoco me voy a echar Las manos a la cabeza Porque he buscado Otro camino Y a día de hoy Estoy muy contento Incluso en sus años malos Que he pasado He aprendido muchísimo Entonces pues bueno Es verdad que es una espinita clava No haberme puesto La clínica de Valencia Pero tampoco me arrepiento De nada de lo vivido Lo primero lo profesional Porque por muy buena persona Que crea que si no rinde Al final estamos aquí Por rendimiento Puro y duro Pero es verdad que Se han juntado muchas cosas Como te he dicho Lo personal Al final las personas Las conoces Cuando convives con ellas En los momentos buenos Y sobre todo En los momentos malos Y siempre hablamos muchas veces De que es mejor ¿Un jugador cedido O en propiedad? Mira El debate que hemos hecho Ha sido un jugador cedido Y es como si fuera nuestro En un momento Se tiró del barco Dio la cara En todo momento En momentos complicados Y todas esas cosas Del día a día Te van ganando Las relaciones personales Aquí en el Leganés Le damos mucha importancia También Queremos muy buenos jugadores Pero queremos también Personas que se amolden A lo que queremos En este club No siempre se consigue No es sencillo En 25 jugadores O 25 personas O incluso todas las personas Que están alrededor De los jugadores Pero en el caso de Jorge A los pocos meses De conocerle Estaba claro Que habíamos acertado En lo profesional Y sobre todo Sinceramente En lo personal Herencia de Garitano Buscar siempre buenos jugadores Además de buenas personas Ese gesto fue bonito Mira Cuando lo hizo Jorge a Chema Nos da la posición De lateral y central O central-lateral Dependiendo quien lo vea O como has dicho En línea de tres Puede jugar de central Por la izquierda Pero creo que Que esa posición Ya el año pasado Desde el inicio Nos costó A última hora Fuimos casi Corriendo a última hora Como te digo Al mercado No acabo de salir bien Y tuvimos que Que mejorar esa posición En el mercado invernal Que creo que Que ahí sí acertamos ¿No? Por eso te digo Que creo que es Es una posición Para mí Todas las posiciones Son importantes Parece que solo son Las de ataque Los de atrás Son los que te dan La portería a cero Y a partir de ahí Creo que es una situación De campo Que debemos traer Un lateral izquierdo Son chicos jóvenes ¿No? Al final Si están con nosotros Es porque Porque creemos en ellos ¿No? Luego nadie les va a regalar Aquí nada La oportunidad La están teniendo Yo siempre les digo Esto va muy rápido Para bien O para mal Tan pronto Te puedes ver jugando En el primer equipo O desaparecido De volver a hacer Una pretemporada ¿No? Yo creo que son conscientes Están poniendo todo de su parte En el caso de Ro Por ejemplo Viene de hacer un trabajo En cantera Al que hemos seguido Y hemos visto A lo largo de todo el año Pero creo que Con los chavales jóvenes También muchos Es verdad Que progresan De una manera brutal Otros Pues necesitan su tiempo Porque Si tú como club Intentas acelerar Ese proceso Igual les perjudicas ¿No? Bueno Pues cerraba Esa rueda de prensa Chema Indias Hablando De Cayondo Jugador que Ayer A los de Getafe También le gustó Mucho Lo que pasa es que Le gustó también Perea Yo no sé Qué criterio Tienen Bueno Ayer Perea No estuvo mal Y tampoco estuvo mal Perea En el Le digo de broma Perea no estuvo mal En el partido Del De la Po De Tel Aviv El pasado sábado Puede ser un jugador recuperable Los 3 millones de euros No se van a recuperar Pero se puede amortizar Todo lo que se pueda De esa cantidad Que Felipe Moreno Le pagó a la Corcón Para traerse A Luis Perea Y antes de terminar Este directo Quería daros Dos nombres más Aunque sea en un titular Los Vallejos ¿Qué pasa con los Vallejos? Con los Vallejos pasa Que no hay nada No hay nada con Manu Vallejo Aparte de que se preguntó por él Y lo conté aquí hace dos semanas En Leganés se interesó Por su situación Tenían la sensación En el entorno de Manu Vallejo Que iba a ser eso Y nada más Cuando le dijeron las condiciones Ellos ya intuyeron Que no iba a haber nada más No lo ha vuelto a ver He vuelto a preguntar Y no hubo habido ningún avance Pregunta ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación? Bien, vale Muchas gracias Hasta luego Vale Y la otra noticia Era la de Hugo Vallejo Porque Hugo Vallejo Ha salido por ahí Relacionado Con el Club Deportivo de la ANS Espera Hace mucho que nos metemos Venga Vamos a contar la noticia De Hugo Vallejo Espera Ha salido esta semana Relacionado el nombre De Hugo Vallejo Con el Club Deportivo Leganés Ya salió El nombre de Hugo Vallejo Relacionado con el Leganés La temporada pasada En verano Fue uno de los nombres Que barajó El Leganés Para el extremo Al final acabo Si no me equivoco Y no me falla la memoria Porque No he tomado tantas medicinas Esta semana No hemos dicho Alguna tontería La ponferradina Acabó Hugo Vallejo ¿Verdad? Y no jugando en el Club Deportivo Bueno pues He preguntado Si el Leganés Ha vuelto a interesarse En Hugo Vallejo Y la pregunta Es No El Leganés Me dicen Que no Ha vuelto a interesarse Por Hugo Vallejo Así que lo que sale por ahí Es fake Es fake Es rumor Y no es creíble El Leganés Ahora mismo No quiere A Hugo Vallejo ¿Vale? Vosotros preguntáis Y yo respondo No siempre Las respuestas Son las que os gustaría Son las que son Y espero que sean las reales Porque ya sabéis Que las últimas semanas En el Leganés A veces despejan balones Lo que pasa Es que esta respuesta No me la han dado En el Leganés Esta pregunta La he hecho por fuera La he hecho mucho más cerquita Del jugador Y Carlos Martín ¿Qué ha salido hoy? Pregunta Aitor Aitor se ha comprado tarde Ya me preguntaron Aitor por ello No tengo información Sobre Carlos Martín Lo he visto Porque en Discord Legal habéis puesto Pero no tengo información De ese interés He dicho que preguntaré Que lo intentaré Y que si tengo algo Os lo diré en el servidor De Discord En el que Aitor Supongo que estás Y si no estás Nunca es tarde Si el fichaje es bueno Así que Si no estás Y quieres estar Ese es el enlace Para estar en DiscordLega Siempre pone Sale DiscordLega Con el acento Yo no lo pongo nunca Con tilde Pero sale con tilde Hay que quitarle la tilde Y añadirle la S Y te sale bien el enlace Porque es que veo Que lo pone mal Voy a ver si lo puedo Yo copiar Ahí a ver A ver si lo puedo Yo copiar Y ponerlo bien Copio Pego Le quito la tilde Lo pongo sin tilde Doy a enviar Y si no me equivoco Ahora Así que sí Ese es el enlace Vuelo para abrirse A Discord ¿Vale? Así que Aitor Si no estás en Discord Únete Porque lo que me llegue De Carlos Martín Lo voy a contar Ahí Y solo ahí Y si no El próximo jueves En Club Deportivo Pepinos Hasta aquí El Club Deportivo Pepinos En los de hoy ¿Te ha gustado? Pues dale a seguir ¿Te han enamorado? Pues suscríbete Suscríbete Con Prime Ya sabes que es gratis Y además te dan el carnet De buen pepinero Mientras tanto Ya sabéis que tenéis en Twitter Los espacios de David Lega Ahora también su canal de Twitch Los martes Calle Butarque en Twitch Aunque creo que están de vacaciones Porque hace mucho que no me salta La alerta de que están en directo Está también el canal de Telegram Del Club Deportivo La Ganes que gestiona Ivani Que tiene ya 84 seguidores Y todos los días Estamos en el servidor De Discord Lega Ahí somos ya casi 600 Para que no falte de nada Si no estás en Discord No eres pepinero Pero si no estás Si quieres estar Busca una invitación La tienen 540 personas Que la tienen Que te la pueden pasar Y si no Pídemela Y si no Joder La acabo de poner en el chat Pincha Y únete Muchas gracias por aguantarme Y hasta la próxima semana Y como decimos Siempre al final De este Club Deportivo Pepineros Aupa Lega Y como dice Kikichu Una birra cada 8 horas Y como nuevo Pues venga Me tomo la birra ahora 9 y cuarto A eso de Las 5 de la madrugada Kikichu En el state Todo el mundo De las siguientes Bueno, no voy a darme La contractura Venga Que hoy no ha sido muy bueno El directo Que lo sé Que hoy mi voz No era la adecuada Que hoy no podía tragar saliva Que me duele aquí Al tragar y al masticar Que no puedo girar mucho el cuello Ni para la izquierda Ni para arriba He hecho lo que he podido Vosotros no Vosotros como siempre Habéis hecho todo Porque vosotros no falláis Y vosotros siempre estáis ahí Así que muchas gracias Y hasta la próxima semana Nos vemos en Discord chavales Hasta luego Au palega No está en línea Nadie que siga Así que Vamos a no alegrar a alguien Vámonos con Sport Cas Squatch Au palega 高��분 No está en línea No está en línea értane Gracias por ver el video.